La civilización es algo vulnerable, un antojo del universo. Hasta el aleteo más imperceptible de una mariposa podría alterar ese antojo. Harran, toda una ciudad borrada del mapa. Los que quedaron no iban a lograr sobrevivir. Las mentes más brillantes del mundo se unieron y crearon una vacuna contra el virus Harran. Al final la humanidad venció a la enfermedad, pero las personas siempre quieren más. Aunque prometió que cerraría los laboratorios, el SAI siguió investigando el THB en secreto con fines militares. No pasó mucho tiempo hasta que la variante del virus invadió el mundo otra vez. La caída pasó más rápido de lo que cualquiera podría haber predicho. Los pocos sobrevivientes ahora viven en pequeños enclaves separados por extensiones de tierra desoladas y llenas de infectados. El único medio de contacto entre los asentamientos humanos distantes son personas solitarias con suficiente coraje o desesperación para atravesar peligrosos páramos. Los llaman peregrinos. En algún punto del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Un sitio con reglas especiales. Ahora es el último bastión de la humanidad. La oportunidad de que aprendamos de la historia y por una vez elijamos bien. Porque cada decisión aquí moldea el futuro. De manera irreversible. 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 No, no, no. No, 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 no. Lo que importa es que sigue siendo rápido. Un peregrino lento es un peregrino muerto. Un peregrino muerto, sí, ya sé. Sube, quisiera mostrarte algo. ¡Qué carajo! Todavía eres fuerte. No, no, no. Gracias. Qué bueno verte, Spike. ¿Cuándo fue la última vez? Hace mucho. Pero no te pongas sentimental ahora. ¿A dónde vamos? Ya verás. Es increíble. ¿Qué es increíble? Ja, la mayoría de los peregrinos no llegan a los dos o tres años en la carretera. Pero tú ya vas cuatro dando vueltas. Y sigues vivo. ¿Tú también? Lo sé, pero soy demasiado bueno. Sí, claro. En serio. Ojalá tuviera tanta energía como tú. ¿Sabes algo de Jane? Le perdí el rastro luego de New Paris. ¿Qué ruta tomaste? ¿Por Baines o por Gary? Ah, Baines. Qué basural. Quedan unas cinco chozas en ruinas y una valla rota. Mira, Aiden. Es una colmena llena de miel. No podemos desperdiciar esta oportunidad, ¿verdad? Claro que no. Mira a tu alrededor. Con suerte veremos plantas de manzanilla por aquí. Aiden. Esto servirá ¿Recuerdas aquella vieja herborista que escoltamos a su pueblo? Ay, la que tenía ese dicho Recuerda, la manzanilla y la miel siguen funcionando Combínalos y seguirás vivito y coleando ¿Recuerdas aquella vieja hermosa? Vamos, ya casi llegamos Es aquí, vamos Vaya Alguien tenía una bonita choza Cerrado, intentaré pasar por aquí Tú revisa el otro lado Toma cualquier cosa que sirva Claro ¡Vamos! 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 Nada por aquí ¡Vamos! 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 Creo que es hora de separarnos ¿Por qué? Me empiezo a preocupar por ti Y ya sabes lo que dicen Si empiezas a preocuparte por alguien Significa que debes irte ¡Vamos! 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 No hay nada ¿Una fiesta? Pero para entonces el SAI ya había perdido el control del virus Me pregunto cómo sabía el vino en esa época ¿A quién le haces vudú? Me suena Nada Nada Cero Nada Nada O Todo mud Desgarrador. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Murieron en sus propios términos. Ojalá también tengamos esa suerte. Aiden, veré qué hay arriba. Tú revisa el jardín, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno, se tenían uno al otro. Ella tenía clase. Querida Mary, siento haber huido de ti. Dicen que una vez que el virus te convierte, desapareces para siempre. Eso no puede ser cierto. Sé que todavía estás ahí debajo de todo ese dolor y enfermedad. Iré a verte. Ya no huiré. Aiden, ven aquí. Mira esto. No. 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 Siéntate, amigo. Para ti. ¿Un regalo? Un regalo del cielo, para ser más exactos. Lo acabo de encontrar junto al cadáver del dueño. Espero lo disfrutes más que él. Toma. Perdió el sabor. Tú y ese sofisticado paladar. Vamos, bebe. ¿Quién diría que el fin del mundo es tan pacífico? Al menos hasta la noche. Cierto. Ojalá Crane hubiera visto esto. ¿Quién? No importa. Rastrea a ese tipo por ti. ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? Cuando te di la cerveza, pensé que ya sabrías que estamos celebrando. El tipo está en Villedor. Parece que sabe algo sobre Waltz. ¿En Villedor? Así que estoy cerca, ¿eh? Tengo que pedirte un favor. Podrías entregarle esto a Gary y te queda de camino. La gente allí odia a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y en qué lugar no los odian, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir. Tal vez. Pero si hay que transportar algo a través de hordas de infectados, de repente llaman a nuestras puertas. De acuerdo, pero me debes una. Ah, no solo una. ¿Y qué hay de ese tipo? Ah, hablé con él por radio. No me dijo su nombre. Parece que tiene algo que ocultar. ¿Ves la antena de la colina? Te ayudará a contactarlo. Te estará escuchando al amanecer en una frecuencia de 140.200 MHz. Le dije que lo buscarías. ¿Qué quiere a cambio? No dijo. Pero no parecía de esos que hacen las cosas gratis. No creo que exista gente así. ¿Qué? ¿Qué hay de mí? Eres un viejo que ama competir conmigo y me hace andar preguntando por su novia loca. Oye, oye, oye. No está loca. Jane es solo... Un poco impulsiva y... Siempre se mete en problemas, pero... Si pudieras verle los... Bueno, bueno, muy bien. Es muy temprano para hablar de esas cosas. Ojos. Iba a decir ojos. Lindos. Acerados. Grandes. Jamás vi a alguien tan impresionado por unos ojos grises. Porque no sabes una mierda del mundo. Y menos de mujeres. Puede que tengas razón. En serio. Encontraré a Jane. Y vamos a armar una casa en la que podamos vivir. Nadie podrá echarnos. Y dejaré de vagar como un imbécil. Salud por eso. ¿Y ese Watts? ¿Qué hay con él? ¿Es familia? No. Para nada. Entonces, ¿por qué lo buscas? ¿Me lo dirás alguna vez? Sí. Algún día. Se acabó mi tiempo. Bien. ¿Cuándo te veré de nuevo? ¿En otros dos años? Tal vez. Cuídate. Espero que encuentres a Watts. O a quien busques. Y recuerda. 140.200 MHz. Al amanecer. El tipo te espera. ¡Cuándo te espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay mordedores! ¡No hay mordedores! ¡Gracias! 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 ¿Qué demonios es eso? 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 Aquí, Aiden. Estoy en la frecuencia 140.200 megahertz. Hola, Aiden. Sí, se suponía que me comunicaría contigo. Creí que habías cambiado de opinión. ¿Por qué estás buscando a Walsh, peregrino? Para encontrar a alguien más. Se llama Mia. Hace 15 años estuvimos juntos en el hospital y... Sé a quién estás buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Walsh hacía esos experimentos con todos ustedes? Porque eres más fuerte, más resistente que los demás. Solo quiero encontrar a Mia. La busco desde que dejé el campamento de sobrevivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Tal vez pueda. Veámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En el túnel del metro, junto a la bahía. Puedes entrar en los túneles por una escotilla del SAI. Nos veremos allí. Supongo que no estás haciendo esto gratis. Tengo que salir de la ciudad, pero no sobreviviré solo afuera. Llévame a New Paris y estaremos a mano. En el camino te diré todo lo que sé. Cambio y fuera. Espera. Tengo que saber al menos si está viva. Está viva. Voy a la cita. Te encuentro más tarde, Aiden. Voy a la cita. Voy a la cita. ¿Qué pasa? ¡Ah! Hola, soy Aiden. ¿Puedes oírme ahora? Fuerte y claro. Significa que debes estar cerca. Crucé el lago nadando. Así que ya casi llegas a los túneles. Hay una entrada. La única que dejó el S ahí cuando sellaron la ciudad. Vengo del otro lado. Date prisa. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Estoy entrando a los túneles. Oye, ¿puedes oírme? Te veré pronto. ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Santo cielo! ¡Ay, mi anjo! ¡Ay, mi anjo! ¡Gracias! ¿Estás bien? El maldito me mordió Un colérico Hay muchos en las alcantarillas Va a salir rápido a la luz Esta mía Luego Movamos Resiste Ya pasará ¡Sé fuerte! Aquí estás Te estuvimos buscando ¿Y qué hay de este? Me parece que está muerto No la traía ¡Vámonos! ¡No tengo la llave! ¡Lo juro! ¡Dinos! ¡Maldita sea! ¿De verdad? No tengo la llave La destruí Lo hice por mi cuenta El jefe Podrá hacerte Explorarse ¿Dónde está? ¡Habla! ¡Oh! 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 Se suponía que estabas muerto. ¿Dónde escondiste la llave, muchacho? No sé de qué están hablando. Suéltenlo. ¿Nos vas a obligar a soltarlo, idiota? Me gustaría verte intentarlo. ¡Anda! ¡Oh! 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 la llave de acceso del SAI. Los pacificadores la encontraron. No podemos perderla. Ibas a decirme lo que le pasó a mi hermana. ¿Dónde está mía? Ve al Ojo de Pez. Allí, pregunta por una chica llamada Lawan. Dale eso. Con eso y su ayuda sabrás. Te enterarás de todo. ¿Entiendes? Protégela. Si Waltz le pone las manos encima, toda la ciudad, todos morirán. ¿Waltz? ¿Waltz está aquí? Así es. Oh, ya vienen. ¿Oyes eso? Son renegados. ¡Corre! Nos iremos juntos. Toma esto. Vámonos. Ahí está el Cordero perdido, pero no está solo. Se soluciona. Mátelo. Me divierto. Así que sabes ser una molestia. Es el Cordero perdido. Es el Cordero perdido. ¿Dónde impresionas? ¿Te muestras lo que tienes? Es todo lo que tienes. ¡Vamos a pelear! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡No tienes miedo! ¡Te venido! ¡Infínsele a todos, puta! ¡Haz a morir, imbécil! ¿Estás conviciendo? ¡Terminaré contigo! ¡No es la culpa que tú estabas! Yo te vi decir... ¡No puedes escapar! ¿Buscabas esto? Decirte por lo que eres tú. ¿Te vienes por nosotros? ¿Qué hiciste? ¡Tú! ¡Dos! ¡Dos! ¡Swald! ¡Corre! ¡Hay que correr! ¡Ahora! ¡Larguémonos de aquí! ¡Tajir! ¡Estás ahí! ¡Tienes mi llave! ¡Swald! ¡Tenemos que huir! ¡Pero lo estoy buscando! ¡Idiota! ¡Te matarás y te encuentra! ¡Dylan! ¡Carajo! ¡Ve a los ductos! ¡Ya! ¡Por aquí! ¡Tú primero! ¿Qué me estás haciendo? ¡Wolf no debe obtener la llave del S.A.I. ¿Qué? ¡Déjame salir! ¡Ojo de pez! ¡Lawán! ¡Ve! ¡El traidor! ¡Hola, Tylan! ¡Hola, amigos! ¡Déjenlo ir! ¿Por qué me traicionaste? ¡La llave no es tuya! ¡No puedes! ¿Dónde está? ¡Aquí! Este es el final Lo siento ¿Estás sentimental? No Solo que estás muriendo Antes de la caída mi abuelo criaba caballos Unas razas raras y hermosas Yo los amaba Un día su caballo más querido se cayó y se rompió la pata Pensé que el abuelo lo ayudaría Pero simplemente sacó su pistola Me la puso en la mano Y me dijo Lo estás haciendo por su bien Luego me hizo jalar del gatillo Grité Le desee la muerte a mi abuelo Pero años después lo entendí todo Lo que se debe hacer Se debe hacer No me dejas otra opción, amigo mío ¡No! ¡Hay alguien aquí! ¡En los ductos! ¡Tras él! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rayos! ¡Duele! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué mierda eres? Te van a destrozar. Ahora no. Diana, traelos y... ¿Quién te ha pasado, Clay? ¡Date a mi hija! ¿Quién es? ¡Tráelos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué imbécil! Se está moviendo. ¡Hakon! Mátalo, Hakon. Hazlo antes de que lo haga yo. No, no, no. Relájate. Respira. Creo que no se convirtió. ¿Creo? Hakon, no quiero. Esta cosa aquí. Has vuelto con nosotros. Pacpadea si lo entiendes. ¡Mi cabeza! Estuviste a punto de convertirte, pero la luz UV y los inhibidores lo evitaron. El bate también ayudó, Clago. Estás vivo. Mantengámoslo así. El tipo casi nos mata a todos. ¿Y tú charlas con él? Calma, chicas. Tienen miedo. Casi destruye su taller. Tenemos que irnos. ¿Puedes andar? Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Al Ojo de Pez? Sin un biomarcador no podrás ni acercarte. ¿Qué demonios es eso? Un biomarcador mide la progresión de la enfermedad en la oscuridad. Es tu boleto de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es como una especie de lotería. No sabes cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y yo sé dónde encontrar uno. ¡Vamos! ¡Se convierte de nuevo! Relájate. Todo está bajo control. No te preocupes. Estás débil. Date un minuto. Bebe. ¿En serio? ¿Qué sigue? ¿Quieres que le preparemos un baño? No está guiando nada mal, señoritas. Tal vez la próxima vez. ¡Púdrete, jagón! Me atona. ¿Por qué me ayudas? Conozcámonos un poco y lo averiguaremos. Primero, ¿dónde te hiciste eso? No es asunto tuyo. Eres precavido. Bien, vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O te robaste esa placa? Soy... Fui un peregrino. Anochecerá en una hora. Hablo en serio, jagón. No pasará la noche aquí. Toma. Tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría sobrevivir sin eso. Anda. Vámonos. Lindo lugar. No te acomodes. No necesitamos otro compañero de cuarto y menos alguien que podría robarnos mientras dormimos. No todos los peregrinos son criminales, ¿sabes? Ajá. Tienen un bonito taller. Ensamblan lámparas UB, ¿no? Sí. No deberías estar aquí. Hakon está arriesgando nuestras vidas. ¿No ves la puerta? Yo te puedo ayudar. No está mal. ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro, por los vertederos químicos. Ah. Tengo que llegar allí. Qué pena. El único camino es a través del túnel. La protegen como si fuera un maldito portal a Bajala. Es que es imposible llegar. ¿Puedes ayudarme? Pareces conocer bien la ciudad. He vivido en esta ciudad desde antes de que el mundo se fuera al carajo. Ayudaría, pero... ¿Y tuve un marcador? No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De muy lejos, supongo. A unos dos mil kilómetros. ¡Ah, carajo! ¿Cómo es que no te infectaste? Fácil, no dejé que me mordieran. Aquí es distinto. Ya estamos infectados. ¿Conoces Hagan? También aislaron a Bilidog. Construyeron Mubos. Inocente a Ragon. Resultó ser lo que nos salvó. ¿Cómo se consigue un biomarcador? No puedes conseguirlos. Si no conoces a cierta gente, y yo la conozco. Vámonos. Por cierto, soy Hagan. Aiden. Un placer, Aiden. Bienvenido al paraíso. Poco aquí. Tú sí que sabes moverte. Estuve en el ejército. ¿En una unidad especial? Durante siete años. Incluso me gustaba. Hasta que ya no. Me pusieron en la lista negra por insubordinación y vaciar en mi cuenta bancaria. Terminé conduciendo un taxi. ¡Auch! ¿Cómo han caído los poderosos? ¡Vete al carajo! Por lo menos aprendí a quearme en la ciudad. ¡No! ¡Vamos! Estás demasiado débil. Sin un inhibidor, no aguantarás. ¿No destruí todo alrededor la última vez que me lo diste? Eso fue solo la primera vez. Pero luego se pone mejor, claro, si sobrevive. ¡Atrápalo! ¿O sea que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado, habrías muerto de todos modos. ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente suele tener desmiedo a ustedes, pero un peregrino me salvó la vida. Yo era peregrino, pero ahora estoy infectado y será mucho más difícil viajar. Entonces, bienvenido a tu nuevo comienzo, amigo. Mira este lugar. Esos son como cofres del tesoro. Suelen tener cosas buenas. Ve a ver y yo te espergo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! La gente esconde muchas cosas en lugares como este. En caso de que alguien no pueda regresar a un refugio antes de que oscurezca. ¿Qué es? Cristales. Alguien debió haberlos guardado aquí. Se formaron después de que nos arrojaron químicos. Algunos dicen que demoran la infección. Supersticiones. ¿Entonces no los recoges? Claro que sí. Los supersticiosos pagan una fortuna por ellos. Y yo feliz de aceptar el dinero de los demás. Hay un cofre en particular que estoy buscando. Vamos, te muestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vigilan el túnel por el que quieras pasar. Iré con precaución. Bien. Aunque puede que no sirva de nada. Los pacificadores son una molestia. Están irritando mucho a la gente del bazar. El bazar es una caja de dinamita a una chispa de explotar. ¡Ey! ¿Nos vamos? Querías mostrarme algo. Claro. Sígueme. ¡Suscríbete al canal! Ya casi llegamos. Espero que no haya sopesas. Se hace de noche. Están a punto de despertar. Rápido, abre el cofre. A cambio, obtendremos tu biomarcador. Mierda. Ladrones. Espera. No, no, déjalo. Si se tropea la cerradura, todo se echa a perder igual. ¿Suficiente para un biomarcador? ¿De dónde sacaste eso? He recorrido esta ciudad más que cualquiera, pero hace años que no veo equipos del SAI que funcionen. No puedo decir mucho, pero me lo dio Dylan, un excientífico del SAI. Un tipo llamado Waltz lo mató. Antes de morir, Dylan me dio la llave para que la protegiera de Waltz. Al parecer tiene información importante. Espero descubrir más en el Ojo de Pez. Tendremos que ver, ¿no? Mierda. Devoramos mucho. Plan B, empieza a correr. ¿Estás ahí? Estoy bien, creo. Hay que encontrar una lámpara UV. El bazar. Llegaremos. Sígueme, ya. Está en cerca. Vamos. Sígueme, ya. Ok, ¿hacia la luz? ¿Me oyes? Ya casi llegamos. Solo un poco más. Abran, hola. Párate en la luz. Hakon. Vamos. Abran, ya. Hakon, viene un aullador. Biomarcadores. No hay tiempo. Hay un aullador pisándonos los talones. Biomarcadores. ¿Qué no oíste? ¿Viene atrás? Te pedí los biomarcadores. Toma. ¿Y el de él? Viene conmigo. Tengo que ver su biomarcador. Dejamos al menos pasar la puerta. Tengo que ver su biomarcador. ¿Qué tal algo de electrónica, eh? ¡Gosano! ¡Abre! Pedazo de... ¡No hay tiempo! ¡Córrele! ¡Está muy seca! ¡No migues atrás! ¡Coge! ¡Más rápido! ¡Vienen las más, Aiden! ¡No está lejos! ¡Allí estaremos a salvo! ¡Gillian! ¡Suyo! ¡No hay amigos aquí, ¿cierto? ¡Gillian! ¡Manténlos ocupados! ¡Gillian! ¡Gillian! ¡Carajo! ¡Cúrate! ¡Gillian! ¡Espero que en la mañana te trompeces con mi cadáver y muegas! ¡Idiota! ¡Gillian! 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 ¡Abre las putas puertas! ¡Gillian! ¡Ay, mierda! ¡Son muchos! ¡Gillian! 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 ¡Ayudame! ¡Gillian! ¡ państ CASA! ¡Gillian! ¡Estamos jodidos! ¡Maldición, Killian! ¿No querías esperar un poco más? Casi lo hago. No quería limpiar tus tripas de mi puerta por la mañana. Se fueron. Ya es su turno. ¡Vamos! ¡Deja de portarte como un imbécil! ¡Miga, esto! ¿Dónde? Esto es raro. O nos invitas a entrar o ya verás lo que es raro. ¿Y quién es este? Si nos dejas a entrar, lo sabrás. ¿Respiración corta, pupilas dilatadas, suda como cerdo? ¿Vas a convertirte y vienes aquí? Ni debo mirar tu biomarcador. Si tanto puedes ver, ¿por qué no haces algo al respecto, eh? Ni siquiera tengo biomarcador. Podríamos ayudar a la gente, Killian. Soy un peregrino. No hace mucho que estás aquí, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la ciudad? Te lo contaré todo. Solo déjanos entrar. Una vez esperé a un peregrino. Se suponía que debía... Ah, olvídalo ya, no importa. ¿Qué estás haciendo, Hakon? Le di un inhibidor. Sobrevivió. ¿Estás loco? Necesito un biomarcador. No tengo. ¡Mentira! Es cierto. ¡Hijo de puta! Al hospital, entonces. Esperaba no tener que ir. Siempre buscando el camino fácil, ¿no, Hakon? Solo necesito una lámpara UV. Ah, volveré por ti. Espera. Hakon, ¿por qué lo ayudas? Dime. ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? ¿Yo? Claro. Pero dudo que te acuerdes. Descansa junto a la lámpara. Y no escuches a ese idiota. Oye, solemos ayudar a la gente, ¿recuerdas? Claro que recuerdo, idiota. Un malvito taxista y una madre de la misericordia todo en uno. ¿Pero sabías cocinar? Todos a tu alrededor. Un malvito taxista y una madre de la misericordia todo en uno. Un malvito taxista y una madre de la misericordia todo en uno. Otra cosa, causas muchísimo más importantes cuando podrías haberte quedado cocinando. ¿Por qué son tan difíciles de conseguir los biomarcadores? Porque son dispositivos complicados. Diablos, las fábricas que los hacían han estado fuera de servicio por años. Los biomarcadores están ligados a la sangre. No se pueden reutilizar una vez que se vinculan a las personas. Sin ellos, la infección se propaga sin registros, como en tu caso. Por eso pagan una fortuna para conseguir uno nuevo. Todos los cristales y el dinero que tienen. Por suerte, Hakon y yo encontramos un lugar donde aún se pueden fabricar. ¿Qué hay de malo en que Hakon me dé inhibidores? Mata a mucha gente en segundos. Es una droga poderosa que la mayoría no soporta. Pero yo sobreviví. Dije la mayoría, así que no te emociones. Solo ten cuidado con ellos. ¿Tú y Hakon se conocen desde hace mucho? Demasiado. ¿A qué se refería cuando dijo que ayudabas a la gente? Servimos juntos en una fuerza. No importa, quedó en el pasado. ¿Dónde puedo descansar? Así que eres nuevo en la ciudad. ¿Qué te trajo por aquí? Esta no es la tierra prometida, ni mucho menos. Necesito llegar al Ojo de Pez. ¿Y Hakon te está ayudando a hacerlo? Pareces un buen chico, pero... Sigue mi consejo. No vayas regalando confianza como si fueran caramelos. Diablos, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? Bien, basta de charla. Vete a dormir. No hay nada que hacer hasta la mañana. Aiden, babé Aiden. Estúpido, babido. Encuéntrame. Buenos días, aquí el pastel general. Se necesita viaje al hospital. ¿Me copian? Ah, muy gracioso. ¿Lo lograste? Casi. Los biomarcadores están en el hospital del S.A. Y estagué allí en breve, pero necesito que me acompañes para poder hacer el trabajo. ¿Por dónde queda? Si te pones la espalda hasta la puerta de Kilian, estarás apuntando hacia él. Sigue ese rumbo. Bello, se te pones. ¡Casi! Docemente. Quédate en los tejados, ¿o qué, si los aulladores te ven? Ah, lo sé. No quiero volver a enfrentarme a ninguno más por el momento. Una vez estaba llevando a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido en mi vida. Se le había roto la fuente tres meses antes de lo previsto. ¿Tienes hijos? No hubo forma de salvaje al bebé. Aparte de ese, ninguno que yo sepa. Lo lamento. No pasa nada. ¿Qué persona normal querría que sus hijos viaja en un mundo así? La puerta está cerrada. No te preocupes. Busca el viejo autobús. ¿Un autobús? En la hoja cerro, un autobús estrelló contra el hospital. Y rompió la pared. ¿Puedes usar ese hueco? Como nadie pudo entrar, es muy probable que queden algunos marcadores. Busca el viejo autobús. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Muy bien. Ten cuidado. No es estable. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Despacio! 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 ¿Estás vivo? Supongo que sí. ¿Puedes subir? Claro. Dame un segundo. Apúgate. Se nos acaba el tiempo. No lo lograré. Espera. Tengo una idea. ¿Recuerdas el cóctel que te servía antes en el taller de las chicas? Inhibidores. Exactamente. Caíste al primer piso. Hay almacenes del SAI allá abajo. Busca las cajas en color blanco con verde. Deberían tener inhibidores. Si tomas otra dosis, recuperarás la fuerza. ¡Suscríbete! 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 Tenemos compañía, un colérico. No te muevas, no puedes contraer. Lo sé, ya he visto cómo son. Se fue. Intenta abordar el lugar. 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 ¡Adi! ¡Aden, Baba, Aden! ¡Rápido! ¡La cocina es por aquí! ¡Nos comeremos el helado que escondieron! ¡Tengo miedo, Mia! ¡Yo también! ¡Y soy más pequeña! ¡No seas gallina, Aidy! ¿Y si el doctor nos ve? ¡Ahora! Además, tendría que intentar atraparnos. ¡Vamos! ¡No te eches atrás! ¡No seas gallina, Aidy! ¡No te eches! ¡Gracias! 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 Tomé el inhibidor. Fantástico. ¡Vuelve el ascensor! ¡Estoy aquí! ¡Gracias! ¡Hakon! ¡Hakon! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Pronto, Manuel! Tardaste bastante. ¿Cómo estás? Infectado, pero listo para todo. Fantástico. Disculpame por esto. ¿Por qué? Por eso, en nombre de todos los bandidos, putas e idiotas, yo te bautizo como ciudadano de Villedor. ¿Qué? ¿Vas a convertirte? De hacer la luz rápido. ¡Tongue! ¡Rápido! ¡Rápido! Te dije, que eran muy verlos esos hijos de puta. Eso estuvo cerca ¿Qué harías sin mí, peregrino? Nunca quise ser peregrino Simplemente se dio así Vagué por el país por otra razón Estoy buscando a mi hermana ¿Y luego qué? ¿Luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? Buscaré un lugar para que vivamos Un lugar tranquilo Debo asentarme en algún lugar ahora que estoy infectado ¿A dónde higas? Cualquier lugar es mejor que esta ciudad No tienes la vara muy alta Encontraré un lugar donde no teman a los peregrinos Donde no me teman Sería bueno no tener que correr y esconderse Siempre quise pescar El pescado es bueno Pues tengo un plan muy específico ¿Tienes cara de tener un plan específico? Quiero vivir junto al océano Dicen que la vida es más fácil allí Siempre quise aprender a surfear ¿Encontraste unas postales viejas o qué? Oye No te harías de mis sueños Una cosa sí sé Debo salir de esta ciudad Me está matando Desde adentro ¿Me ayudarás? El océano está muy lejos de aquí Estamos infectados Y la gente no quiere a los peregrinos Que se jodan Te ayudaré con ello Y me ayudarás a sobrevivir Conoces las frutas Sabes sobrevivir afuera ¿Qué te parece? Nos cuidaremos mutuamente ¿Qué te parece? Bien Hagámoslo Ah, genial Hecho No te arrepentirás, Aiden Lo prometo En cuanto a tu objetivo Esta es la situación por aquí Con la muerte del oficial de los pacificadores Se bloqueó la ruta al centro Tratan de evitar que el asesino escape Para ir al Ojo de Pez Hay que ser más astutos Sé cuando cambian la guardia nocturna Esa será nuestra oportunidad Conseguiré las cosas que necesitaremos Debo ver nuestras posibilidades Mientras tanto Echa un vistazo Vive un poco Ven Te mostraré algo Toma Necesitarás esto Echa un vistazo a la ciudad La vieja Biledog Un montón de lugares interesantes para ver ¡Gracias! 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 ¿Ves la iglesia? Ahí es donde nos perseguían los saulladores. Es el centro del distrito. Ajá. Puedes ver carteleras por la ciudad con personas desaparecidas. Hay una cerca de la iglesia. Tal vez, quien sabe, encuentres información sobre tu hermana ahí. Y si no, disfruta y punto. El mundo ya se acabó, ¿no? Nada puede ser peor que esto. Te contactaré cuando tenga todo organizado. Gracias. 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 Estamos perdidos y se acaba el agua, tanto civiles como pacificadores. Gracias. 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 Oye, mira por dónde vas. Qué día. No hay manera de que pueda hacerlo. Oye, ¿cuál es el problema? Oye, ¿no eres tú el peregrino que querían colgar? Hombre, tuviste suerte. Me vendría bien un poco a mí también. Soy el aprendiz de Alberto. No por mucho tiempo, tal vez. Es la tercera vez que hago esta prueba. Si vuelvo a fallar, el maestro artesano Alberto me echará. ¿De qué se trata la prueba? Tengo que diseñar algo útil para los ciudadanos. Ya inventé unas gafas de lectura subacuáticas para Alberto. Luego una correa retráctil para perros. Pero se atascaba y además aquí no tenemos perros. Todas mis ideas son inútiles. Ahora es mi última oportunidad para demostrar que sirvo en algo. Así que me he pasado las últimas semanas paseando por el bazar y pensando, pensando mucho. Y entonces se me ocurrió. Nuestras cabras las tenemos en jaulas porque se comen los cultivos. Pero la vida en jaulas las pone tristes y dan menos leche. Así que se me ocurrió la idea de una valla con un poco de voltaje. Eso las mantendría bajo control, pero les permitiría producir más leche. Llamé a este invento la valla eléctrica. Entonces, ¿cuál es el problema con tu invento? Me faltan algunas piezas y no son tan fáciles de conseguir. Me preocupa no llegar a tiempo. Tal vez puedas ayudarme. Si las encuentras, te daré uno de mis fabulosos inventos. Nada que ver con cabras, ¿verdad? Nada. Algo mucho más interesante. Ya lo verás. Necesito partes eléctricas. Las desmontaré para conseguir resistencias y otras cosas útiles. Por lo que sé, se pueden encontrar en dos lugares. Uno es una vieja ferretería de Fitzwilliam Place, cerca de la Torre de Agua. Alberto dice que seguramente están allí. Pero es un lugar oscuro, lleno de criaturas transformadas. Tienes que ir por la noche. ¿Y la otra opción? Lo que queda de las patrullas militares. Sé de un lugar al sur de Horseshoe, cerca de la antigua subestación eléctrica. Hay bandidos por la zona, así que es posible que no quede nada. En cuyo caso, tendrás que buscar otros restos de patrullas o hacer un viaje nocturno a la tienda. Parece que después de todo estás de suerte. Resulta que tengo esas piezas. ¿En serio? ¡Eso es fantástico! ¡Caíste del cielo! Toma. No sé cómo agradecerte. Una cosa más. ¿Podrías ayudarme a montar mi exposición? La instalación está justo fuera de la entrada principal. Enciéndela. Yo voy a buscar a Alberto. Espera a que lo vea. Nos vemos en el corral de las cabras, cerca de la muralla. No quiero tener que tomar mi propia orina. Podría tener un trabajito para ti. ¿No me reconoces? ¿O eres alérgico a ganar dinero? Escucha, peregrino. Podemos hacer algo grande tú y yo. Solo tienes que conseguirme algunas remolachas, rábanos, nabos. Ahí está. Atrápalo, Ed. Es un asesino. ¿Qué? Julian, envenenaron a Luke con el agua que le vendiste, dice Bevin. ¿Qué? Pero yo no vendo agua. Mentira. Luke me dijo que se la viste tú. Lo que sea que le hayan puesto, lo tiene despotricando ahora mismo. ¿Seguro que no me echó la culpa después de empezar a despotricar? ¿Qué? Espera un momento. ¿Tienes pruebas? Por supuesto. El agua venía en una botella. Luke la consiguió en una de tus botellas. Cuando le cuente esto a Carl, te colgarán. Bevin, espera, lo juro. Ni siquiera vendo agua, maldita sea. Si estás mintiendo, Julian, estás jodidamente frito. Madre, los pacificadores están bloqueando el camino a la central. Oye, ese es el peregrino. No. Ni siquiera. No. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. No parece un pecado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes ir a avisarle? Sí, soy el tipo al que casi haces que ahorquen. ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Por eso huele? ¿Por eso huele tan mal? ¿Qué? 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 No sé letrinda... Una vez... me encontré con dos de ellos, dos niñas que tenían cinco o seis años y parecía que no habían comido durante un mes. ¿Cómo se llamaban? No lo recuerdo... Les arroje un pan viejo y me fuí porque temblaba como si estuvieron a punto de convertirse. Ojos rojos, venas hinchadas. No sé qué les estaban dando allí, esos psicópatas del S.A.I. ¿Oíste hablar sobre niños en las pruebas del S.A.I.? ¿Quién no fue parte de las pruebas? Jóvenes, ancianos, ciegos, sordos. Todos vinieron a buscar una vacuna. Algunos por dinero. Otros para burlar el destino y no infectarse. Aunque Viledor tuvo que pagar el precio. Amurallados con la plaga, pero con la oportunidad de ser los que le dieran la cura al mundo. Bueno, el virus ganó y el estudio se interrumpió. Y los niños, oficialmente, no se hicieron pruebas en niños. Derechos humanos y esas idioteses. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, al parecer se llevaron a algunos niños de la ciudad. El resto se dispersó por el territorio, abandonados. Si no fueron los infectados, el hambre o la oscuridad los habrán atrapado. ¿Dónde están esos niños ahora? Luego de tantos años, casi todos deben haber muerto. Si alguno tuvo suerte y sigue con vida, lo más probable es que esté en la central. Hay más pacificadores ahí y es más fácil sobrevivir. Alguien debe saber más. ¿Por qué? El pasado es el pasado. No tiene sentido desenterrarlo. Todos tienen sus problemas. Aquí y ahora, peregrino. Todos luchan por sí mismos. Todos tienen sus problemas. Todos tienen sus problemas. Hace meses que no veo a mis hijos Por este ridículo bloqueo del centro Pero no te ofrezco Párenlo, que si perdemos el control del agua Oye, ahorcado ¿Cómo ves el cuello? Muy gracioso Déjame decirte algo Si yo fuera tú Habría deseado que acabaran conmigo ¿Preferirías cargar con muertes evitables en tu conciencia? Desearía que no colgaran inocentes aquí Bueno, todo salió bien, ¿no, peregrino? No mataste a nadie y eres libre Todos ganamos ¿Quién es Barney? Todos aquí saben quién es Yo no, cuéntame Yo no me metería con Barney No le gusta la gente entrometida Se va a enfadar si se entera Y ese tipo de problemas no te convienen Ahora sí que quiero saber más Bien, es el hermano menor de Sophie Algunos dicen que está loco Pero es un pilar del bazar Los pacificadores le temen Y con razón Con Barney no se puede jugar Mi amigo Steve se colocó un biomarcador que sacó de un infectado Murió tres días después Psst, oye, tú ¿Tienes agua para vender? Te pagaré medio de estar por galón Alguien ha estado ahorrando nuestra agua Y nadie hace nada al respeto Qué lástima Te reconozco ¿Sabías que esta ciudad era una aldea de pescadores hace siglos? Ay, Dios, mataría a Perú ¿Qué solución? ¿Qué quieres? ¿Una aventura? Mejor vigila tu biomarcador si piensas irle a cacería nocturna Al diablo La gente siempre se queja La gente siempre se queja Te diré algo Pero no te ofendas Eres más fuerte que la mayoría de los hombres que conozco ¿En serio? Nunca nadie me lo había dicho No, no, para nada Mañana tengo un trabajo como acabado Mira tú Tiene que encargar Que me plaga de la sana No, 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 no Sí, ya quieres que te diga No, 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 no Bueno, a decir verdad, tú también, creo Psst, oye Estaba pensando en algo ¿Te parece que nos reunamos mañana a la tarde? ¿Venos? Sí Gracias por la propuesta Pero, la verdad es que no, siento que no Es que, pero, que pensé que, no importa En serio, esto es perfecto Saludos No busques más, jovencito ¿Sabes qué hago para soportar todo esto? Tengo un jardín secreto en los techos donde contigo a mamá Me pregunto qué pasó en la central Desde que los pacificadores bloquearon la entrada Dicen que los renegados van a atacar Psst, oye tú, ¿tienes agua para vender? Te pagaré mi ayuda ¿Quién mataría a la luna? Alguien con pelotas del tamaño de la luna que quería dejar un mensaje Te di dinero para que compraras agua, ¿y qué hiciste? La táctica no tenía nada raro Tú no sabías que eran estafadores ¿Te has escuchado lo que dices? Bien Así que ese es el peregrino No parece un pecador Este clima no me gusta nada ¿Por qué? El mundo Es un lugar gris y negro Pero también más limpio Creo que eres optimista No es el fin del mundo Cada vez llueve más el día Pero me deprime Y no tengo ganas de trabajar ¿Tienes que hacer con el grano este año? Vendo la mitad y me quedo con la otra ¿Y tu hermano? Ni me los nombres Aún no me pagó el año pasado Un poco despacio, por favor ¿Tienes problemas? Prueba plantar dulce ¿Y las verduras? No hay suficiente ¿Todo bien? ¿Todo bien? No Se asó Es una cabra a la parrilla Soy un idiota ¿Qué pasó? Debí haber calculado mal el voltaje ¿Lo ves? Es un inútil Lo siento No sé cómo pude equivocarme así Te dije que no serviría ¿Por qué? Para mí no Esto es muy, muy Tiene un gran Enorme ¿Vas a decir que tiene potencial ¿Vas a decir que tiene potencial? ¿Potencial? ¿Potencial? Podría ser un arma eficaz ¿Un arma? Es una fórmula lista? Es una fórmula lista Si la usas en un arma Podría aumentar tus probabilidades Contra las criaturas convertidas La valiente cabra dio su vida a la ciencia Hay cena para todos Y tú Te tomo como Y te declaro Maestro artesano ¿De verdad? Cielos Gracias Gracias Hablaremos más tarde Ven Vincenzo No sé cómo agradecerte Toma Llévate esto Si no es lo suficientemente fuerte Ven a mi taller Claro Gracias Solo Ten cuidado ahí afuera ¿Sí? No te preocupes amigo No te preocupes bei No te preocupes Tuhalten No te preocupes ¿Qué quieres bien T Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Hans? 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 ¿Estás ahí? ¿Hans? ¡Alto! No bebas esa agua. ¿Agua? Esto no es agua Ese imbécil debió tomar la botella equivocada otra vez Se le olvidaría su propia cabeza si no la tuviera pegada ¿Qué quisiste decir con la botella equivocada? Siempre se lleva un licorcito cuando sale de casa Pero la bebida está aquí Eso significa que tiene agua ¿Dónde está? ¿Y tú por qué preguntas? El agua que obtuvo de Julian podría estar contaminada Está cazando en una... La torre militar a unos cientos de metros al oeste de aquí A menos que esté en los jardines Yo iré a la torre, tú revisa los jardines, rápido Espera, espera Lleva la bebida contigo Por si ya se tomó parte del agua Apuesto que lo que hay en esta botella matará lo que tiene esa ¿Dónde está? ¡E ello es el agua! Bien ¡Ah! 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 ¡Hans! 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 ¿Eres tú, Hans? ¿Qué quieres? ¿Te tomaste algo de esa agua? Sí, carajo. Sabía orina. Es tu bebida. Tómala. Tu esposa dijo que le des un buen trago. ¡Bebe y ya! ¡Mentira! ¿Qué? ¿Mi esposa dijo eso? ¿Mi Ana? ¿Cree que el alcohol es lo suficientemente fuerte como para quemar el veneno de tu sistema? ¡Ja, ja! ¡Mi mujer! ¡Ja, ja, ja! ¿Así que después de todo, me quiere, a pesar de sus quejas? Y dicen que el romance ya no existe. Toma, por alegrarme el día. Y quizás, por salvarme la vida. ¿Necesitas ayuda para volver? No, estoy bien. Yo y esta botella aún tenemos trabajo que hacer. ¡No! ¡La buena! ¡No! ¿Qué pasa? 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 Gracias, Aiden. La mitad de mi harina es tuya. ¿La harina mezclada con el yeso? ¿Eh? Ah... ¿No? ¿Dónde oíste...? Ah... Sí, pues... Ah... Es que... Quédate con el yeso... Págame, ¿qué... ¿Qué pasa? No, 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 no... ¿Qué pasa... ¿Qué pasa... No, 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 no... No, no, no. No, no, no. ¿Jacón? Eres mejor escalador que una chica loca que conocía. Diablos, ella era especial. Incluso querría escalar el edificio más alto de la ciudad, la Torre BNC. ¿Era una de tus esposas? Casi. Demasiado intensa. Incluso para mi gusto. ¿Qué hay de este paso al centro? Bien, mira. Desde este techo se ve la base de los pacificadores. ¿Así que me trajiste aquí para observar a los pacificadores? Los pacificadores son tu boleto al centro. Te dije que la única manera de llegar es a través de los túneles del metro. Voy a entrar y llamar su atención para que descuiden la plataforma. Luego tú entras a la estación técnica del metro. Allí hay una esclusa de aire. Iremos por ese lugar hasta la central. ¿No podemos pedirles que me dejen pasar y ya? Para nada. Hoy en día ven cada cara nueva como posible sospechoso del asesinato de su comandante. A mí me conocen. A veces comercio con ellos. Les entrego lámparas de las chicas o bienes de las zonas oscugas. Podría haber algunos infectados allí, pero nada que un peregrino no pueda manejar. Cuando llegues a la estación principal, avísame. Ahora será mejor que duermas un poco. Saldrás más tarde en la noche cuando haya menos infectados en los túneles. ¿Qué? Hakon, diviso a una criatura que nunca había visto. ¿Qué aspecto tienes? No es grande. Extremadamente rápida. Debe ser un uidizo. Suelen llevar cosas interesantes, pero necesitas experiencia en casa para atraparlos. Ahora no es el mejor momento para esto, Aiden. Dirígete a los túneles. ¡¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Hacon, estoy dentro Cinco paquetes Piénsalo y vuelvo enseguida Ya en la plataforma Abre la escutilla Estaré allí en un segundo Cielos Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde salió? Estaba merodeando por los túneles Maldita escoria del bazar Más bien un espía renegado No me parece ser un renegado ¿Qué hacías en nuestra base? Solo trato de llegar al centro de la ciudad ¿El centro? El túnel quedará cerrado hasta que entregues a los asesinos de Lucas Basura del bazar ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes vio ni escuchó nada? ¿Y además olvidaste el bloqueo del vaso? Quizás empecemos por cortarte las manos para castigarte Eso mejoraría tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hace cuatro días? Soy un peregrino Hace cuatro días estaba a cien kilómetros de aquí Suficiente, Anderson Necesitamos la verdad Y no la conseguirás a la fuerza Pero el comandante Lucas siempre dijo... Lucas está muerto Y yo estoy al mando Ya leyeron los informes Hace poco apareció un peregrino en el bazar Parece que no miente Retírese, sargento Quiero hablar con él a solas ¿De dónde vienes? Del río Crossdale Eso está a más de 1,500 kilómetros de aquí En realidad, más de 2,000 Los puentes de la autopista se derrumbaron No hay caminos rectos ¿Y lograste recorrer toda esa distancia? Impresionante ¿Cómo está todo ahí fuera estos días? ¿Cómo es todo fuera de los muros? Nunca sabes de dónde vendrá el peligro Siempre nuevos territorios y nuevas amenazas ¿Y viniste aquí para refugiarte? Vine aquí porque estoy buscando a alguien Y se dice que muchos sobrevivieron en Villedor ¿Estás buscando a alguien? Quizá pueda ayudarte Pero no será gratis Suelo comerciar ¿Qué necesitas? No hagas nada estúpido Eso es El túnel estará cerrado Hasta que encuentre al asesino Del comandante Lucas Encontraron su cuerpo en el bazar Terriblemente mutilado La gente del bazar no facilita las cosas Son orgullosos y leales Se rehúsan a señalar a alguien Pero el mando perdió la paciencia Tengo órdenes de arriba, peregrino Si los habitantes de la vieja Villedor se siguen rebelando Nuestro ejército vendrá aquí Y hará arder el bazar Preferiría evitar eso ¿Qué necesitas que haga? Lucas tenía un arma Unas nudilleras de latón llamadas Lázaro Es la clave para encontrar al asesino Si te enteras de algo sobre Lázaro Avísame Me aseguraré de devolverte el favor Valen mucho Y no las encontramos junto a su cuerpo Alguien del bazar las debe haber robado ¿Entonces si encuentro esa arma ¿Me dejarás llegar al centro? No es tan sencillo Villedor sufrió demasiado Primero quedó aislada del mundo exterior Por la infección Luego los muros fueron su salvación Pero la gente aquí aprendió a no confiar fácilmente No abriré el pasaje hasta haber atrapado al asesino Pero si puedes encontrar el Lázaro Lo recordaré Serás el primero en pasar una vez que se haga justicia Parece que no tengo alternativa Lo intentaré Recorre la zona Haz preguntas Y no vuelvas con las manos vacías Suerte ¿Qué esperaste antes de descargar? ¿Qué esperaste antes de descargar? Al menos dile que fuiste el médico ¿Qué esperaste antes de descargar? ¿Qué esperaste antes de descargar? Bien, no te matamos. Ven a verme afuera. Me pregunto si el correo de mi familia habrá... Este es territorio de los pacificadores. Obedece las reglas o te arrestarán. ¿Cómo se atreven a cerrar el pano en centro? Debes ayudarnos. De lo contrario habrá una rebelión. Ayúdanos con la investigación y te ayudaremos con los bandidos. Ya te doy bien. Nadie del pasado no tiene que ver con la muerte del mundo. Entonces, ¿por qué no nos dejas revisar las casas? Si todos son tan inocentes, no deberían tener nada que ocultar. Decirle que ya no nos dejas revisar las casas. Así que sí es donde está. Se acabe el tiempo, Carl. Si no entregas al asesino, la vamos a ver un poco completo. ¿Qué te? Eh bien, que querrían de ti. Eiror dijo que quizás me deje llegar al centro si lo ayudo. ¿Qué? ¿Con qué se supone que vas a ayudarlo? Quiere que encuentre el arma de Lucas, el Lázaro. Desapareció de la escena del crimen. Él cree que si aparece ayudará a hallar al asesino. ¿Con qué, Lázaro? Un elegante juego de nudilleras de latón, ¿no es así? Conozco un tipo que comercia con bienes robados y otras porquerías que le traen los ladrones. ¿Traficante? Traficante de medio tiempo, estafador de tiempo completo. Bastante tosco. Además, ahora mismo tiene media ciudad tras él por deudas. Si hay alguien tan tonto para comprar el arma de un pacificador, ese sería él. ¿Cómo se llama? Hubert Kerbatsos, también conocido como Hubie el flojo. Todos los días se sube a un molino de viento cercano y espera a los clientes. Quizá para vender alcohol y hierba a los pacificadores. Si quieres encontrarle a Lázaro, habla con Hugh y yo seguiré otras pistas. De acuerdo, sigamos en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al último que se me acercó por detrás, le partí la nariz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una manera de protegerse de las ondas eléctricas dañinas! ¡Puede escucharte! ¿Hubert? No, no soy yo. También lo estoy esperando, así que fórmate. Entendido. ¿Sabes cuándo llegará? Puede que en una hora, tal vez dos. Nunca se sabe con el flojo. Aunque te digo que tiene el mejor licor casero, así que vale la pena esperar. No hay nada que hacer más que esperar, supongo. Oye, ¿eres Hubert? ¿Quién quiere saber? Un cliente. Quiero comprar algo. Oye, tú eres el forastero al que querían colgar, ¿no? ¡Ey, Hubie! ¡Tienes un cliente especial! ¡Es ese peregrino del bazar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Solo quiero comprar algo! Entonces, ese era Hubie, ¿no? Sí. Aparentemente tenía una cita urgente con otro cliente. Sí, claro. Dile que yo también quiero mi dinero. ¡Hakon! ¡Se está escapando! ¡Ja, ja! ¡Entonces sí que es Hubie! ¡Espera un segundo! ¡Ya lo vi! ¡El desgraciado coge hacia el noreste! ¡Asegurar el suministro eléctrico es clave para ganar la género! ¡Más rápido, Iden! ¡Casi lo alcanzan! ¡Más rápido, Iden! ¡Hakon! ¡No está aquí! ¡Imposible! ¡Lo vi justo ahí! ¡Esta escurridiza comadreja debe estar escondida! ¡Mira alrededor! ¡Esta caña! ¡Ya lo vi! ¡Está trepando! ¿Ves ese edificio del S ahí? ¡Está subiendo al techo! ¡Ajá! ¡Está subiendo! ¡Ah! 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 ¡Me cago en tu! ¡Isto vive en nada! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Lo perdí! ¡Pero tiene que estar en esa azotea, Eden! ¡Encuéntalo! ¡Hubert! ¡Solo quiero hablar! ¡No me hagas daño! ¡No sé nada! ¿De qué? Todavía no te pregunté nada. ¡No sé nada de nada! ¡Lo juro! Me dijeron que eres traficante, ¿eh? ¿Traficante? ¡Claro que no! ¿Revendedor? ¿Tal vez? Estoy buscando el Lázaro. Le pertenecí a Lucas, el difunto comandante pacificador. Y no intentes decirme que no sabes quién es Lucas. Bueno, entonces no lo haré. ¿Sabes algo sobre el Lázaro? ¿Es broma? ¿Es broma? Es broma, ¿no? Ya te dije. Yo... Bien, de acuerdo. Pero no puedo decirte quién fue. Secreto profesional. Déjate de idioteces. ¡Dime o...! Se llama Maya. La conocí en el edificio de viviendas de Midpacking Square, cerca de la antigua carnicería. ¡Es todo lo que sé! ¡Déjame en paz! ¿Tiene vistas a unas barracas del ejército o algo así? Puedo dar con el lugar. ¿Hacon? Hubert dice que alguien trató de venderle el Lázaro. ¿Conoces a una tal Maya? No. Es raro, porque creí que conocí a todas las mujeres de aquí. Voy a Midpacking Square. ¿Midpacking Square? Es un lugar horrendo. Hay unas barracas que el ejército instaló allí en el 23 cuando esta mierda se fue a pique. Se supone que está en uno de los edificios que dan a ellas. Está bien. Mantente en contacto, hermano. Está bien. Mantente en contacto, hermano. Estaba ahí sentado. Estaba ahí sentado. Estaba acá, hermano. Estaba Ali María 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 ¿Qué carajo es este? Esto no me gusta nada. ¡No, no, no! ¡Qué agradable Zorfrex! ¡Por aquí! ¡Ahorita! ¡Ya voy! ¡Corito! ¡Tragántate, corrija! ¡Trágate esto, idiota! ¡Ah! ¡Ahorita! ¡Mate nae, Zemota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Oye, no es gracioso, maldita sea! Todo un chiquero. ¡No! 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 Eso es mucho dinero. Pero claro, la vida es muy costosa, debo comprar agua y un marcador para mi hermano, pronto cumplirá 12 años, sabes? Puedo darte diez, y es mi oferta final. Hecho. Nadie quería comprarlo igual. Hacon, tengo el Lázaro. Genial estoy. Ven llevarse a la Aitor. Será su regalo perfecto de cumpleaños, aunque no tengo ni idea de cuándo nació ese gusano. Estaré por la estación del metro. Ok. Estaré. ¡Suscríbete! 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 Aiden, ¿sigues vivo? Ah, ¿te preocupaste por mí? Por supuesto, tengo grandes esperanzas en ti, Aiden. Te veo afuera. ¡Cuán apesta! ¡Qué resumen más perfecto! Pero Jack Matt, ese sí que es un líder de verdad. Aiden quiere que encuentre al asesino de Lucas. Solo entonces me ayudará a llegar al centro. ¿Quiere que haga su trabajo sucio? Bueno, no me extraña. Me dijo que empezara por el bazar. Ah, me lo imaginaba. Los pacificadores y el bazar se detestan. Solo dos personas importan en el bazar. Uno es ese predicador exagerado, Carl. Eso lo sé. ¿Quién más está allí? Sophie, su mano derecha, se entiende con las almas más rebeldes del bazar. Entonces lo ayuda a mantener el control. También está Dodger, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos de Joe, pero tiene miedo de los pacificadores. Bueno, yo hablaré con Sophie. Tú busca a Carl, a menos que prefieras a la chica. Sophie no es mi tipo, honestamente. Y obstinada. Vaya, ya verás. No. 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 Gracias. 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 Hay trenes, así que viniste a verme a mí, ¿no? Ya es hora que el comando se ocupe del problema del agua. Tenemos que recapturar la torre de agua. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hace meses que no veo a mis hijos, por este rato veo desespero. ¡Ey! ¿Quién mierda eres? Tranquilo, no es pacificador. ¿Cómo lo sabes? Se andan escabullendo aquí todo el tiempo. Es el forastero, el peregrino. ¿Qué? ¿Del otro lado de los muros? ¡Ay, rayos! No sé por qué viniste aquí, pero cuídate la espalda, peregrino. Y aléjate de los pacificadores. No son amigos de nadie. Carl dijo que te trajera si aparecías para que pudiera presentarse. Qué amable de su parte decidir no ahorcarme. Y recuerda, la humanidad creó una civilización que resultó ser un ídolo con pies de barro. No podemos cometer los mismos errores. Él no quería, tuvo que hacerlo. Eras una amenaza para todos. Por supuesto. No escuchen las ideologías predicadas por los tontos que llaman a la reconstrucción. Ya no hay lugar para eso. ¿Quién no hubiera pensado? Un peregrino en el bazar. Bienvenido. Sí, sigo vivo a pesar de todos tus esfuerzos. Es evidente que guardas rencor. Pero si estuvieras en mi posición, lo entenderías. Somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad. Y nos lo tomamos en serio. Por eso hicimos lo que hicimos. Ojalá puedas perdonarnos. Así que, por favor dime. ¿Cómo está el mundo exterior en estos días? ¿Solo quieres que te cuente chismes, Carl? No. Pero vienes de afuera. Y te mueves entre mi rebaño. Así que, aclaremos algo. Necesito saber si eres una oveja o un lobo. Y bien, ¿qué eres? No me agrada mucho esta metáfora. Ah, sí. Ya veo. Los peregrinos no son gente de metáforas ni poemas. Prefieren actuar. Sí, acerca de actuar, estoy buscando a Sophie. Ah, sí. Puedo saber por qué. Tengo un paquete para ella. No es cierto. ¿Perdón? Sophie no conoce a nadie fuera de Viledor. Ella nació y se crió aquí. Tal vez por eso sea que le importa tanto este lugar. Ella me ayuda mucho. Así que, a menos que sea un paquete del otro lado de la calle, descubrí tu mentira. ¿Quién dice que es mentira? Yo. Me di cuenta enseguida. Pero está bien. Voy a decirte dónde está. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no importa lo que quieras. Incluso si tienes intenciones hostiles. Ella se ocupará de ti. Nosotros nos ocuparemos de ti. Como antes, peregrino. Ve por ahí. Verás a un hombre gigante. Es German, el guardaespaldas de Sophie. Ella estará cerca. Gracias. No fue tan difícil, ¿o sí? No vuelvas a mentirme, peregrino. Después de todo, yo no te miento, ¿no? Solo quiero que devuelvas la gentileza. Sophie, ¿podemos hablar? No lo lastimes, German. Déjalo hablar. Me llamo. Aiden, tú eres el peregrino que llegó a la ciudad hace poco. Tú sí que estás informada. No tengo otra opción, ya que estoy a cargo de la seguridad aquí. Además, te encargaste de hacerte notar ayer. Estoy buscando trabajo. ¿Sabes de alguno? La gente aquí dice que eres útil, pero prefiero verlo por mi cuenta. ¿Empezamos con un recado sencillo? ¿Qué propones? Ve con uno de los maestros fabricantes, Alberto o Vincenzo. Ellos saben dónde están los cristales más puros. Necesito algunos para una cierta transacción. Bien, iré a hablar con uno de los maestros fabricantes. Deben estar en el bazar. Hazlo bien y podremos pensar en darte trabajos más grandes. Oye, tú buscas trabajo. ¿Por qué? Pero me encantó conversar. En su momento, tuve... Un enorme... ¡Gigantesco! Un buen... Bueno, un... ¿Sabes algo sobre eso, Ed? Un taller, papá. ¡Sí! ¡Un taller! ¿Y dónde está? No estás en uno ahora, Alberto. Me envía a Sofie. Dice que sabes dónde pueden encontrar cristales. Por todos los... Ya enviaron a uno de sus... ¿Idi... ¿Idiotas? ¿A quién? Ese tipo, su... El hermano de Sofie. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el imbécil ese? Barney. El imbécil se llama Barney. Y preguntó lo mismo. Sobre una zona oscura con cristales. Eso no lo sabía. ¿Y bien? ¿Dónde está esta zona oscura? Está a cien... A cien... Veinte... A cien... Papá, ¿puedo decírselo? Por favor. A cien metros del subterráneo, hay un gran letrero que dice Tienda de moda y un molino de viento al otro lado de la calle. Gracias. Elaboro y tengo solo lo mejor. Ben, ¿y bien? ¿Qué encontraste? Conozco la ubicación, pero me dijeron que tu hermano ya preguntó al respecto. Herman, revisa si Barney encendió la radio. Barney, responde. Barney. ¡Dios! Así que por eso se desconectó. Está buscando los cristales por su cuenta y echando a perder todo una vez más. No es la primera vez, supongo. No. Siempre está tratando de probarse a sí mismo. La última vez lo hirieron. No fue hace mucho. Maldito mocoso. Lo mataré. ¡Lo juro! ¿Cómo se lastimó Barney? No quiso decírmelo. Supongo que los pacificadores lo atraparon. ¿Tu hermano te guarda secretos? Eso no es asunto tuyo. Barney, responde. Maldita sea. Si fue a una zona oscura en su estado, está perdido. Puedo intentar rastrearlo. ¿Tú? Ya he estado en una zona oscura, en el hospital del S.A.I. ¿El hospital St. Joseph? ¿En serio? Si lo salvas, no te arrepentirás. Ve. Ya mismo. Debes encontrarlo antes del alba. Haré todo lo posible. No. 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 ¡Gracias! ¿Qué tal, muchacho? Creo que me reuní con Carl antes que tú. Y a Sophie, la ayudaré con algo. ¿Algo? La ayudaré a salvar a su hermano. Sí, garante su confianza. Sophie podría saber algo sobre la muerte de Lucas. No ocurre mucho por aquí sin su conocimiento. Excepto en lo que le incumbe a su hermano loco. Cuidado con Bart. Es algo inquieto. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesitamos ayuda! ¿Qué pasó? Unos infectados nos atacaron. Destruyeron nuestro molino de viento. ¡Se apagaron todas las lámparas ultravioleta! No sé cómo ayudar. Si no volvemos a encender las lámparas, no sobreviviremos la noche. De acuerdo. Haré lo que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allí arriba! ¡Hay que subir hasta ahí! ¡Suscríbete! 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 Sophie, estoy adentro, no hay señales de Barney. Tienes que encontrarlo. Debe estar ahí en alguna parte. Estoy buscando. Rápido. ¿Me oyes? ¡Repórtase, maldita sea! Sophie, habla Aiden. Encontré una radio. Y un cuerpo masculino. Hombre blanco y calvo. Lo siento, Sophie. Ese no es Barney, es Gojack. Uno de los nuestros entraron juntos. Barney debe estar cerca. ¡Sophie! 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 Sofí, encontré sangre fresca. No es deprisa, Iren. No, 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 no. No, 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 no. Barney, abre. Lárgate. Sofí, hallé a Barney, pero se encerró en una habitación. Está vivo. Bien. Maldito testarado. Solo intenta hablar con él. Bueno. Barney. Vuelve al lugar de donde viniste. ¿Qué? Sea lo que sea que intentes probar, no me suena tan rudo. No me suenas a uno de esos perritos chillones. Lárgate y déjame hacer lo que debo hacer. Barney, voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Tres. Vete a la mierda. No vas a conseguir nada de mí. Maldita sea. Kinyon. 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 K coordinación de la madre. Kinyon. Kinyon. ¡Suscríbete! ¡Barnie! Bien, se acabó. ¿Ya se fueron? Sí, a tomar aire. Tu hermana mencionó que eras testarudo, pero no que eras tan idiota. Oye, debería golpearte por eso. Ten, toma tu radio. Nos vamos. ¡No, pajarito! ¡Debemos encontrarlo! ¿Quién? Desvió a los infectados cuando estaban a punto de atraparme aquí. Si no fuera por él, habría acabado como Koujak. No estás en condiciones de buscar a nadie. Es solo un niño. Le prometí a su mamá que lo traería de vuelta, ¿entiendes? Atrajo a esos insectos para que yo pudiera tomar los cristales para el bazar, ¿entiendes? ¡Debo encontrarlo! No estás en condiciones de buscar a nadie, Barney. No voy a volver sin él. ¿Dónde lo encuentro? Estaba en la planta baja cuando esos asquerosos me rodearon. Salieron a perseguirlo por la puerta lateral. Bien, quédate aquí y espera mi señal. Encontraré a tu amigo y regresaré por ti, ¿entendiste? ¡Vamos! La sangre debe ser de pajarito. El rastro debería llevarme hasta él. El rastro debería llevarme hasta él. El rastro debería llevarme hasta él. No, no, no. Todavía no, pero sangró mucho. Estoy siguiendo el rastro. No iba a caer sin pelear. 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 ¿Quién eres? Aiden, ¿puedes moverte? Me envía Barney. ¿Barney? Por supuesto, el buen Barney. Logró salir, ¿verdad? ¿Consiguió los cristales? Sí, lo hizo. Gracias a ti, muchacho. Lo logré. Maté a tres infectados, ¿viste? Bueno, dos ya estaban heridos, pero... Escucha. Hoy es mi cumpleaños, ¿y puedo pedir un favor? ¿Ves? Por ahí, ¿mi radio? Tengo que llamar a alguien. Ten, pero tenemos que darnos prisa. Ah, por supuesto, sí. Solo tengo que... ¿Hola? ¿Mamá? ¿Estás ahí? ¿Mamá? ¿Nathan? ¿Eres tú? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Todo está bien, mamá. Estamos casi... Barney y yo estamos terminando aquí. ¿Barney? Me prometió que te mantendría a salvo. No te asustes, mamá. Escucha. Los tenemos. Los cristales. Los tenemos. Y maté a tres. Tres infectados. Los vencí, mamá. Tenemos que irnos ya. Entonces, ponte en marcha y vuelve aquí a salvo. Barney lo prometió. Claro. Pronto. Volveremos pronto, mamá. ¿Nathan? ¿Qué está pasando? ¿Nathan? ¡Nathan! Barney, ¿estás ahí? ¿Barney? Aiden, ¿estás ahí? Sí, solo trataba de hablar con tu hermano. Barney ya está aquí. Acaba de llegar. ¿Qué? Se suponía que... No confiaba en ti. Pensó que querías llevarte los cristales. ¿Me envió a ver a su amigo para que pudiera escabullirse? No es así. Vuelve al bazar. Te explicaré todo. Cuenta la leyenda que los corredores nocturnos construyeron este clínico. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Todo ha mejorado, ¿verdad? Depende, ¿no? Verónica era un imbécil. Los pacificadores eran un dolor de cabeza con él al mando. La conclusión es bastante sencilla. Lucas se fue, las cosas están mejor para nosotros. Amén. Sería mejor que te callaras, Barney. ¿Dónde está Sophie? ¿Otra vez tú? ¿Qué haces? ¿Me espías? Tenías que esperarme. Pues, hubo un cambio de planes. Temías que fuera por tus cristales, ¿eh? Temerte. ¿A ti? No me hagas reír. Tenemos nuestros propios intereses, peregrino. Y no son de tu incumbencia. Dos de tus hombres murieron por esos intereses. Usaste a Pajarito para distraerme. ¿Es eso? No sabes una mierda de mí ni de mi gente, imbécil. Pajarito era como un hermano para mí. Por alguna razón mi hermana quiere verte. Así que ve a molestarla a ella. ¿Un peregrino en el bazar? Oye, tú. Nunca vas a hacer trabajo por casalinas. ¿Un peregrino en el bazar? ¿Para qué oye? ¿Mi esposa quiere hacer mi corcasero? ¡Chujo mi corcasero! ¡Chujo mi corcasero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maldito cobarde. Sé lo que piensas. Pero debemos escucharlo, German. Es por el bazar. Solo por el bazar. Sophie. Relájate, German. Salvo a Barney, ¿recuerdas? Tu hermanito es un tipo interesante. Asumo que no se llevaron bien. Digamos que no fue amor a primera vista. Barney tiene su lado negativo, pero en lo positivo es firmemente leal. Y con tantos problemas acosando a la vieja Biledore. Solo necesito gente de confianza. ¿Qué problemas tienes? Eres curioso, ¿verdad, Aiden? Anda, pregunta. ¿Qué quieres saber? Esa discusión con Carl, ¿por qué fue? Digamos que la muerte del comandante solo empeoró nuestros problemas. Mira a tu alrededor, Aiden. ¿Qué ves? Algo que la gente del otro lado de los muros solo sueña. Toda esta gente habrá muerto para cuando termine el mes. ¿Por qué? Porque nuestras reservas de agua se agotarán rápido. Hace dos semanas, un matón local llamado Joe y su amigo Jack tomaron la única torre de agua del área con su banda. Hace no mucho vivían en el bazar, pero Carl los expulsó por hacer estafas. Ahora se están vengando. Llenaron la torre de minas y amenazan con hacerla explotar si no obtienen un tributo semanal en forma de medicamentos, alimentos y cristales. ¿Qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer. Prometí ayudar a Carl. Por lo que mientras él esté a cargo, vamos a pagarles a Jack y Joe y nos seguirán chupando cada vez más sangre. Y así seguirá todo. Lo más importante es que mi gente esté a salvo. Demostraste que se puede confiar en ti. Quiero pedirte ayuda. Carl cree que Joe va a cumplir su parte del acuerdo y nos va a dar acceso al agua. Pero yo soy escéptica. Tengo que enviar personas a negociar con bandidos y no quiero sorpresas. Carl y los nuestros van en camino al sitio donde se realizará la transacción. Garantiza que todo vaya bien. ¿Debo protegerlos? Sí, desde una distancia discreta. Hace meses que no veo a mis hijos por este ridículo bloqueo del centro. Oye, ¿tú buscas trabajo por casualidad? No, no. ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! Aiden, algo anda mal. ¿Susy? ¿Estás ahí? ¡Susy! ¡Está más bajo! ¿Qué? ¡Susy! ¿Qué está pasando? ¡Era una trampa! ¡Corren! ¡Maldición! ¡Susy! ¿Roll? ¡Aiden, date prisa! ¡Tienen todos los cristales! ¡Todo lo que tenemos! ¡Escapemos la tumba de él! ¡No se ha tocando! ¡Así... Veo bandidos y muchos cuerpos, Sophie. Lo siento. Lo sabía. Sabía que esos hijos de puta nos traicionarían. ¡Que se jodan e iren! ¡Mátalos a todos! Tiene que ser una puta broma. ¡Ah, mierda! ¿Acaso es? ¿Vas a morir? ¡Por eso hay cuidado! Lo logré, pero no hay sobrevivientes. ¡Falsitos animales! ¡Encuentra los cristales! ¡Suffy los tenía! ¡Falma! ¿Susy? Carl. Se llevaron a Carl. ¿Qué? ¿Dónde? A su campamento. Debemos... ¿Susy? ¿Dónde están los cristales? ¿Susy? Sofía, encontré a Susie Ha muerto No puedo creerlo Primero pajarito Ahora ella Diablos ¡Mierda! No podías hacer nada No Excepto que yo los envié allí Los hombres de Joe secuestraron a Carol Y no veo los cristales ¡Mierda! ¡Ay! ¡Maldición! ¿Qué? Un matón Un desgraciado enorme y feo Es lento Pero ten cuidado Revisa los otros cuerpos de Inés Quizá los cristales sigan ahí ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Eden, ¿cómo va todo? ¿Estás vivo? ¡Mierda! Estoy poniendo sentimental. No le he dicho eso a nadie desde mi tercer divorcio. Te lo agradezco, pero no te hagas ilusiones. Nada de casarse. ¿Supiste algo sobre la situación? Escuché al hermano de Sophie mencionar algo sobre la muerte de Lucas. Eso es todo por ahora. Ahora tienen un problema mayor. Los bandidos que mencionaste tomaron a Carl de rehén. ¡Mierda! Exacto. Estoy ayudando a Sophie a rescatarlo. Bien. Garante su confianza. Eso podría ayudarnos a averiguar lo que saben. Solo ten cuidado. Podrían sospechar. Pero si lo logras, Eitor nos dejará entrar en el centro. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Germán. ¿Y Sophie? ¿Y la misión? Hubieras ayudado. Bien, supongo que esperaré aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Mia, ¿dónde estás? Mia, no, 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 no. Jack y el maldito Joe pagarán por lo que hicieron. Todo me haría mal desde el principio. Sabía que el plan de Carl era una mierda y sin embargo lo dejé guiar. ¿Cuál es el plan ahora? A partir de ahora seguiré mi instinto. Es la última vez que ocurre algo así bajo mi vigilancia. Si hubieras vuelto rápido, tal vez algunos de los nuestros habrían sobrevivido. Creí que alguien como tú correría como una maldita gaseña. ¿Qué? Si hubiera llegado a tiempo, sería una fiesta, no un velorio. Por si cambias de opinión. Puede ser un maldito canalla, pero algún día haremos algo bueno por esta ciudad. ¡Por ti, pajarito! Si logras acabar con esos bandidos... Jack Gusano y Joe, imbécil. ¿Crees que matar a los señores Gusano e Imbécil cambiará algo? La muerte cambia cosas en la vida de las personas. Carl se equivocó. Debimos ir tras ellos enseguida. Pero tenga razón o no, hay que ayudarlo. Es uno de los nuestros. Lo rescataremos y les quitaremos los cristales de Jack y Joe. Además, haré que paguen por matar a mi gente. Ralph, Susie, Logan, pajarito, merecen venganza. Y Jack y Joe los condenaron a muerte. Así que los mataremos. Tu radio... A veces tiene estática. Ve a ver a Alberto. Él puede arreglar cosas al instante. Gracias. Soy Aitor. Vete. Pero asegúrate de que nadie te vea. Hacen una bonita pareja, Aiden. Estoy en el tejado cerca. Tenemos que hablar. ¿Ahora? Se trata de salvar tu vida. Los destrozaré. Lo juro. Los destriparé. Muy lento. Empieza. Por pieza. Por el raro, Susie. Y pajarito. Por nuestro grupo. Hacen una brica. Le集gen хорошies. ¡Ah! 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 ¿Qué quieres? No me gusta lo que sucede aquí, Aiden. Primero los bandidos de Jack y Joe mataron a la gente de Carl. Ahora Sophie busca tomar represalias. Tú no eres parte de eso, ¿verdad? Dijiste que querías que me acercara a ellos. Voy a registrar el campamento de Sophie. Por eso vine a avisarte. Comenzaron los rumores. Hallaste Lázaro por mí. Pueden sospechar que eres un espía de los pacificadores. ¿Solo viniste a advertirme? Me ayudaste con el Lázaro. Y yo cuido a mis aliados. Sophie está peleando por el agua. Eso es todo. No creo que sospeche nada. ¿Tú crees? Odia a los pacificadores. Nos culpa de no ayudar al bazar. Y de la muerte de su madre. Así que cuando empecemos a interrogar a su gente, más te vale tener cuidado. Gracias por el aviso. ¿Obtuviste algo de información? Sophie también se pregunta quién mató a Lucas. ¿Qué más podría decir? Saben que si probamos que mataron a Lucas, será un baño de sangre. Averigua con Sophie cuando planea lanzar el ataque. Manténme al tanto de dónde estás. Ten cuidado. Ve a ayudar a Sophie. Sí. Pero ten cuidado, Aiden. Es hora de que... Parece que Sophie no está por aquí. Será mejor que la busque. Debemos ser. Papá. Aún es muy pronto. Cosa. Necesito una copa. Hola. ¿Has visto a Sophie? Sophie. Eh... Sí. Ella fue... Dijo... Se fue por ahí. Exacto. Gracias. Espera. Hay más. Algo más. Algo va mal con... No funciona con... Está roto. Eso... Papá, pregunta si hay algún problema con tu radio. A veces sí sea, pero mientras funcione no tiene sentido tocarla. Ah... ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Me llamo Aiden. Vincenzo. Vincenzo. Aiden. ¿Cómo te conviertes en peregrino? ¿Significa que eres un asesino? Vincenzo. ¿Por qué...? ¿Qué estás...? ¿Por qué...? Papá, lo pregunto porque me da curiosidad. ¿Me lo dirás, Aiden? Quizás podamos seguir hablando de esto después. Y gracias por ofrecerme ayuda con mi radio. Si quieres hablar, quizás sea tu última oportunidad. Volví. ¿Cómo está tu radio? ¿Ya funciona? A veces funciona, a veces no. Depende de la suerte. Susy, Logan. Lo juro, los destrozaré y me comeré los trozos. Pajarito. Ralph. Por ustedes. Los quiero. ¿Ahora qué? ¿Recuerdas el comienzo de la caída, Aiden? Muy poco. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llevábamos tiempo defendiendo la iglesia contra los infectados. Mi mamá estaba al mando. Estaba perdiendo a muchas personas cada día. Mantenía a todos con vida mientras yo vigilaba a Barney. Y dio ayuda a los pacificadores. Pero la ignoraron. Al final... resultó herida. Era el amanecer. Me llevaron hasta ella. Al techo de la sacristía. Ella me vio y me hizo prometer que cuidaría a mi hermano. Lo dijo como si me prestara un auto y me pidiera que se lo devolviera intacto. Después nombró a Carl como su sucesor. Conmigo a su lado. Crecerás y serás mejor líder que Carl. Dijo. Pero mientras el mundo esté en llamas, la gente no escuchará a alguien tan joven. Se equivocó. He pensado así toda mi vida. Pero ya no. Ahora entiendo a mi mamá. Hay que ser inflexible para ser líder. Entonces no estaba preparada. Pero ahora sí. Creo que entiendo lo que dices. Y sé lo que es perder a alguien. ¿Hablas de alguien en particular? Sobre mi hermana. Lo siento. Puede que aún no sea tarde. Ya lo averiguaremos. ¿Por eso viniste a la ciudad? ¿Por ella? Sophie, tenemos que hablar. Es hora de actuar. Si somos rápidos, menos preparados estarán Jack y Joe. Aiden. Aiden. Empezamos con el pie izquierdo. ¿Quieres un trago de valor? ¿Deberías beber tanto antes de la misión, Barney? ¿Yo? Tengo el hígado más duro de Bilidor. Preocúpate más por ti, peregrino. ¿Dónde está Sophie? Allí. En la azotea. Te estoy observando, peregrino. ¡Aven! Descubra la campanita. Tengo la campanita. No es seguro. Entraenco. No es seguro. Veremos. Por lo visto, los pacificadores nos vigilan. Déjalos. Así verán que lo que les pasó a Jack y a Joe también puede ocurrirles a ellos. Dijiste que era el momento de actuar. Estamos actuando. Mande a tres exploradores al campamento. Carl y los cristales deben estar en algún lugar del edificio. No hay muchos guardias. La mayoría debe estar durmiendo. Hay varias entradas al campo. La del frente es un suicidio. Es la que tiene más guardias. Tú entras primero. Nosotros entraremos por el otro lado. Los atraparemos con un movimiento de pinza. Si algo sale mal, nos retiramos a nuestra base. ¿Dónde? Al motel Tango. Cambio de planes, Aiden. Atacaron nuestro refugio. ¿Quién? ¿Sophie? Tienes a mis hombres allí. Encuentra a Carl. Sálvalo y recupera nuestros cristales. Rápido. Haré lo que pueda. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece ahora, infeliz? ¡Eso es aquí, aquí! ¡Toma un poco de esto! ¡Hora de divertirse! ¡Sorpresa, hijo de puta! 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 ¿Por qué? ¡Sorpresa, hijo de puta! 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 Una decisión, hijo de puta! ¡Sorpresa, 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 árbol! ¡Sorpresa, hijo de puta! ¡Sor jeszcze, hijo de puta! ¡Sorpresa, hijo de puta! ¿Qué te pareces? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No saldremos de aquí con vidas. No, se suponía que cobraríamos un tributo. Solo habría que recibirle el dinero. Jack, devuélvelo. Tendrán su mérito. Morirán. Jack, te lo advierto. ¡Listo! El agua está segura. ¡No! Lo logré después de todo. Lo logré después de todo. Lo logré después de todo en el momento en que bajemos de aquí, colega. ¡Mierda! ¡Estamos arruinados! ¡Arruinados! No podemos verlos. Por eso es la hora de los fuegos artificiales. Nadie saldrá vivo. Yo no quiero morir, imbécil. ¡Hey! ¿Quién está ahí? ¡Alto! ¡No! ¡O volaremos la maldita torre! ¡Lo juro! Te reto. Sé que no lo harás. No lo escuches, Jack. Se acabó. ¡Que se jodan! No sé. Tengo miedo. Joe, espera. Joe, ¿no es ese... el peregrino que apareció en el bazar hace poco? Tal vez. Peregrino o el papa. Da igual. ¿No lo entiendes? Si es un peregrino, puede sacarnos. Guiarnos fuera de la ciudad a un lugar seguro. No confío en ese zángano. No confías en nadie. Te dije que jugaras limpio con Barney cuando tuvimos la oportunidad. ¡Escúchame de una maldita vez! ¿Jugar limpio con Barney? ¿Para qué? Para que se vaya al carajo del bazar. Después de lo que descubrimos de los pacificadores. Le avisamos al bastardo y le dimos la oportunidad de huir. Pero se creyó demasiado para eso. ¿Le advertimos a Barney? ¿Sobre qué? Bueno, sobre que Lucas quería atraparlo con cargos por armas, entre otros. Le había estado montando una trampa durante semanas. Y en lugar de salir de aquí con dignidad, trató de hacerse el inocente. ¿Entonces Barney sabía que Lucas andaba tras él? El imbécil quería iniciar una guerra en la vieja Viledor. Si me preguntas, la guerra es lo último que necesitamos. El dinero, los cristales... Eso es otra historia. Por eso intenté acabar con ese perro rabioso y su hermana. ¿Entonces, peregrino, nos sacarás de la ciudad o qué? ¡Cálmate, Joe! No me calmo, carajo. Sácanos de la ciudad, peregrino. Al asentamiento seguro más cercano. Y aquí no morirá nadie. No negocio con extorsionistas ni asesinos. Mire nada más al santo. El peregrino quiere enseñarnos modales. Bah, maldito imbécil. Hazlo, Jack. Ahora, adiós, Bazar. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tus juguetes no funcionan? ¿Tú hiciste esto? ¡Lo pagarás! No nos atra- ¿Quieres un poco de agua? No nos atrapamos. ¿Y ahora qué, Aiden? Sábelo todo. ¿Quién se queda con el control del agua? 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 No, no, no. Así es, ese es el pellegrino. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alberto! Esta nueva armadura tuya es endéblica. Le sirve más a un escarabajo que a una persona. Sí, demasiado delgada. ¡Brutos! Los caparazones de escarabajo son una gran protección. Esta es una elaboración de primer nivel, fabricada con los mejores materiales. ¡Se da a partir de...! ¡Creo que le sale vapor de las orejas! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Titanio! Reforzamos la armadura con Titanio que trajimos del desguace. Por eso es más liviana y ofrece mejor protección. ¡No sean tan desagradecidos! ¡Ah! ¿Por qué no lo dijo antes? ¡Ya veremos! Gracias, Vincenzo. No debías. No fue nada, papá. ¡Ah! Y en cuanto a ti, esos dos idiotas se llevaron los últimos chalecos de Titanio. No vine a buscar armadura. Sofie me envió para que me cuente sobre un plan o algo así. ¡El plan! ¡Mi plan! ¡Carlo aceptó! ¡Carlo aceptó! ¿Escuchaste, Vincenzo? ¡Carlo, Sofie! ¿Vas a decirlo o tengo que adivinarlo? ¡El molino! ¡El plan es derribar el molino! ¡Eso! ¡El gran molino de viento que le da electricidad a los cuarteles generales de los pacificadores! Pero, primero, necesitamos las cargas que Jack y Joe dejaron en la torre de agua. ¿Podrías traernoslas, peregrino? Después de explotarlo, las lámparas UV de los cuarteles de los pacificadores se apagarán. Eso permitirá que los infectados los ataquen. ¡Tú, la vieja Viledor, volverá a ser libre! Y tú, tendrás vía libre a... Ya sabes, pasando la lluvia química hacia... ¿Cómo se llama? La central. ¡La central! ¡Cierto! ¿Cómo sabes que los pacificadores se irán sin tomar represalias? Porque papá diseñó este molino. Lo conoce como la palma de su mano. Y es la única fuente de energía de la base de los pacificadores. Sin ella, no durarán una noche más en la vieja Viledor. Pero debemos actuar rápido antes de que los pacificadores se enteren de nuestros planes. ¿Te sumas? Ah, bien. Lo haré. Bien. Ve a la torre de agua. Usaremos las cargas con las que Jack y Joe intentaron hacerla explotar. Avísame cuando llegues allí. Si. ¡Mi calidad! Hay que volar, este... Ah, perdón, bueno... Ah... Manten los pacificadores. Están bloqueando el camino a la temprana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¿Qué pasó aquí? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué sucede aquí? Pacificadores. Nos registraron en busca de armas. Encontraron las Molotov y se volvieron locos. Masacraron a todos los que se les cruzaron. Parece que alguien nos tendió una trampa. ¿Quién? ¿Y dónde están las bombas para Alberto? Conseguimos enviar algunas. Los mensajeros se presentaron por última vez cerca de Star Square. Luego solo silencio. Alberto, las cargas desaparecieron. Voy a la Plaza Estrella. Ese fue el último lugar informado. ¡Cielos! Exacto. Aiden. ¿Sí? ¡Cuidado! ¡Adi! 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 ¡Shh! ¡Adi! ¡Muy! ¡No, no, no! ¡Rст7! ¡Meίζa! ¡Sí! ¡Mierda, amigo! ¡Qué pelea! ¿Los pacificadores te emboscaron? Registraron todo y encontraron las bombas. Alguien les avisó. ¿Se llevaron todo? No sé. Algo los ahuyentó de repente. ¿Qué? ¿Dónde están las cargas? ¡Hola! Eh, estaban en el patio. Vamos, quizás no robaron todo. Por suerte llegaron los infectados. Todos se disfrazaron y tal vez dejaran las bombas. No sé por qué no las robaron. Las tenían justo enfrente. ¡Qué idiotas! ¡No pierdan! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Alberto, tengo las cargas. ¡Magnífico! ¡Excelente! ¿Y qué está esperando? ¡Regresa! ¡Allá voy! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está tu padre? ¡Ahí estás! ¡Solo dos! Se llevaron el resto. ¡Necesitamos! ¡Te debes traer! ¡Hay que tener! ¡No puedo hacer nada así! ¡Nitratos! Necesitamos fertilizante para crear más explosivos. Los antiguos corredores nocturnos tienen todo. Ciertamente, todo lo que necesitamos para fabricar más bombas. Conozco a un tipo. Vive en una azotea. ¿Amigo? ¿Enemigo? Depende. ¿Lo conoces? ¿Gilian, amigo de Hakon? ¡Sí! ¡Kilian! ¡Te explicaré cómo! ¡Cómo! Sé cómo llegar. Gracias. Aiden! ¡Sin esos nitratos! ¡Estamos más hundidos! ¡Que aún! ¡Viral! Hay chicos, hay... El sol... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Killian! ¡Pensate them! ¿Estás ahí? ¡Killian! ¡Pensate them! ¡Pensate them! ¡Pensate them! ¡Nos vendió a todos! Aiden, papá, fue el molino de viento. Reúnete con él allí. Te veré cuando pueda. Solo asegúrate de que mi papá reciba el fertilizante. Bien, haré todo lo que pueda. Ven rápido. No recuerdo que ocurrió la caída. Esos son los únicos momentos en los que sufrimos. Me siguen persiguiendo. ¡Estoy acorralado! Aiden, otra patrulla. Tienes que hacerlo sin mí. Reúneme con mi papá. Estaré con la radio todo el tiempo. ¿Tu papá y yo? ¿Te parece una buena idea? No tenemos alternativa, Aiden. Date prisa, por favor. ¡Al diablo! La gente siempre se queja. Está por vivo. ¡Es lo que cuenta! Este plan no es todo para mi padre. No sé si te diste cuenta, pero papá es algo raro y poco valorado. Esta es una oportunidad de mostrarle a Sakaar, a zombie, a todos en el bazar, que estaban equivocados. Papá es de otra manera, que es capaz de ser el héroe del bazar después de esto. Siempre quiso hacer algo importante. Eso es justamente lo que temo. Seguiré en contacto por radio. ¿Hola? Vincenzo, ¿hola? Vincenzo, no te oigo. Tráete el fertilizante, seguro que puedes con esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Claro que sí! ¡Vincenzo! El molino causa demasiada interferencia y la radio no funciona. ¡Ah! Entonces lo resolveré yo. Es pan comido. ¿Seguro? Él me explicó todo. ¡Relájate! Así es. Tú y yo estaremos... Ah, no hay motivo para que no estemos. ¡Ah! Bien. Como dije, pan comido. Las bombas están listas. Ahora es tu turno. Lleva las cargas y colócalas en los puntos que marcó Vincenzo. Plantar bombas. ¿Qué podría salir mal? Pan comido, ¿no? ¡Precisamente! Como dije, pan comido. ¡Pan comido! ¡Pan comido! Las bombas están listas. ¡Pan comido! ¡Gracias! 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 Los explosivos están colocados. ¡Que empiecen los fuegos! ¿Quieres hacer los honores? Sí, será divertido El detonador no se activa Debe ser interferencia del molino de viento No parece haber hecho mucho El molino de viento sigue en pie El rotor continúa girando Los cálculos de Vingenso Deben estar mal Lo arreglaré en un segundo Tengo que llevar esto a cabo Es mi culpa No la de Vingenso ¿Qué estás haciendo? ¿Bomba armada? Antes de que los pacificadores lleguen aquí Te doy una bomba ¡Bomba! No podemos usar la detonación por radio No con toda la interferencia ¿Y ahora qué? Esta va a estallar todo el molino de viento Sin dudas ¿Cuánto tiempo me queda? Déjame contar Volará en cualquier momento ¡Corre! Pero, ¿dónde debo colocarla? ¿Dónde? ¡Debes regresar! ¿Y? Y plantarla en Plantarla en Colocarla en ¿Plantarla dónde? ¿En el generador? ¡No! ¡Ahí no! ¿En el centro del molino de viento? ¡Puedo terminar mis propias oraciones! ¡Muchas gracias! ¡En el rotor! ¡Debes subir al rotor! ¿Hasta la punta? ¿Hablas en serio? ¡El tiempo de la bomba se acaba, Eide! ¿Crees que es momento para bromas? ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Eso es... ¡Qué frío! ¿Hola? ¿Alberto? ¡No estás identificado! ¡En camino! ¡Hijos de perra! ¿Qué le hiciste? ¡No! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Ganamos! ¡Esto es lo que llamo explotar recursos! ¡Por los aires! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú los aniquilaste! Nosotros los aniquilamos Sin ti, el molino de viento seguiría en pie Casi como los fuegos del noventa Noventa y... Siete ¡Qué viejo estoy! Y seguirás envejeciendo ¡Basta de estupideces! Aiden No estoy tan desconectado Gracias por ayudarme Sé lo que piensan de mí ¡Claro que lo sé! Diles a todos que logramos esto Gracias a Vincenzo ¿Sí? Gracias a ti, Alberto No Gracias a Vincenzo ¿Sí? Se ríen de él Se ríen de él por culpa mía Pero ahora que hicimos esto Ya no se reirán Pues su padre Ya no es un chiflado de un inútil Obligó a los pacificadores a retirarse Di que fue él Prométemelo De acuerdo Está bien Y dile Dile que... Está bien Se lo diré Que estoy orgulloso Nunca se lo dije Hijo Estoy orgulloso de ti Te prometo que le daré tu mensaje De acuerdo Ay Eh, Hayden, qué gran espectáculo de fuegos artificiales Ahora es momento de volar este puesto de paletas No puedo, debo ocuparme de un último asunto No lo entiendes, no hay tiempo que perder Podemos llegar al centro Ahoga Todos están muy ocupados como para darse cuenta Le prometí a Alberto que le daría un mensaje a su hijo ¿Quieres terminar con tus asuntos o jugar al mensajero de todo el mundo? Son malas noticias, Hakon Alberto ha muerto Ya veo Pero el metro está vacío Quizás nunca volvamos a tener otra oportunidad así ¿Estás seguro? Vayamos al centro Te enseñaré el camino Encontrémonos en casa de Sara y Jana En camino Decidiste bien, Hayden A veces hay que despedirse de los sentimientos Todos los sentimientos Aquí hay que despeñar Aquí hay que duermar No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Hacón, sigues vivo? Ah, vivito y coleando ¿Hacón, es una mujer? Huyó, pero estás a salvo Por ahora ¿Una mujer? Maldita sea Sí, y creo que no le agradas Parecía un asunto personal Así que personal, ¿eh? Podría ser toda una multitud Pero, ¿sá quién es? Cuídate de ella, Aiden Es una de las personas más peligrosas Que verás en tu vida Tomo nota Ahora me voy a la central Ten cuidado con Walsh, Aiden Aparecieron renegados por todo el centro Y él está trabajando con ellos Busca la llave que tienes Me cansé de seguir tus consejos Sophie, voy a necesitar tu ayuda Para llegar al centro En cuanto al tipo que debía llevarme allí La situación se complicó Los hombres de Aitor siguen peleando Se atrincheraron en el túnel No puedo ayudarte ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Relájate Escucha, hay otra forma de pasar Un antiguo túnel bajo las colinas Cerca del mundo del tango Lo utilizaban los contrabandistas Los pacificadores ni siquiera lo conocen Lleva años cerrado Pero si consigues poner en marcha Los generadores Podrás llegar al centro ¿Y me lo dices ahora? Lo siento, Aiden Quiero ayudarte Pero sobre todo Tenía que ayudar al bazar Buena suerte, peregrino ¡Gracias! 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 Esas imbéciles del bazar hicieron volar al mundo ¡Gracias! 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 Cerrada Debo encontrar otra manera Aiden, ¿estás ahí? Sí, digamos Un poco ocupado Solo para que sepas Detectamos movimiento entre los pacificadores Te están buscando Cuídate Y buena suerte El túnel del SAI Este podría ser el lugar del que habló Hakon Pero no hay rastro de walls ¡Espera ¡E pesante Un ¡ migrado! ¡Gracias! Ay, diablos. Quizás haya alguna especie de generador por aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira lo que hay detrás de la puerta número uno Aiden, no llamas ni escribes si era una amistad tan prometedora Walsh ordenó el asesinato de Lucas El detective Aiden no descansará hasta resolver el caso ¿Esperas que te crea? ¿Y por qué? Porque Walsh está aquí ¡Alto! Muchachos, al túnel ¿Y por qué Walsh querría matarlo? Para debilitar a los pacificadores, generar discordia, crear caos ¡No lo sé! Detesto la política Y tú elegiste el lado equivocado ¿De qué más hay que hablar? ¡Haitor! ¡Haitor! ¡Atacan el cuartel general! ¡El bazar! ¡Tiene la estación del metro! ¡Gracias! ¿Qué diablos? ¡Vamos! ¡Vayan a esa puerta! ¡Este cabrón no me hizo! ¡Basta! Te lo advertí, Ayror La electricidad está cortada, hay que encontrar la caja de fusibles ¿Qué sucede aquí? ¿Quién la apagó? ¿Quién crees? ¿Te crees gracioso? Nada más digo que lo atrapemos Aún así no escaparás Bien, busca la caja de fusibles Debería haber un cuarto de servicio cerca ¡Heper! ¡Ve a la otra entrada! ¡Ustedes dos a ese túnel! Es un laberinto Pero si Walt se esconde aquí Tuvo que dejar un rastro Como cualquier babosa Estamos esperando, Ayror ¡Heper! ¡Heper! ¡Encontraste algo? Hay algunos cables Pero está todo inundado No se ve bien, Teniente El equipo estuvo apagado durante 15 años Sigue buscando Ojalá que no sea la causa del cortocircuito Alguien estuvo aquí Y arrancó el cable Y arrancó el cable Eso fue duro Incluso para mí ¿Quién más poder? ¡Maldita sea! Alguien tuvo que cerrar esa puerta ¡Ey! ¡Hay alguien aquí! ¡Es él! ¡Atrápelo! Calma Rodéelo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Por qué te molesta su muerte? ¿No estás disfrutando tu nuevo cargo? Nuevo estatus, nuevos desafíos, nuevas posibilidades. ¿No merezco un agradecimiento por hacer lo posible? Muy elocuente, pero basta de tus estupideces, espózalo, Heber. Me alegra que por fin te hayas unido a los ojos. ¡Cállate, Gwants! Ahora, devuélveme lo que me robaste. Dame la llave, muchacho. O todos ustedes morirán. ¡Mierda! ¡Hipper! ¿Qué esperas? ¡Mátalo! ¡Pagarás por lo que hiciste! El niñito quiere jugar a que es adulto, pero no es un adulto, solo es un pequeño niño ingenuo. ¡No! ¡No! Este también está muerto. ¡Los hizo polvo! El jefe está en la fábrica. ¡Avísale! Oye, ¿hay algo extraño? ¡Mierda! 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 ¿Qué demonios? ¿Me late la cabeza? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasó aquí? Estoy en la fábrica de autos. Cambio. La llave. Waltz tiene la llave del S ahí. Ya es hora, Waltz. Voy a buscarte. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 nunca imaginé, aunque no tan fuerte como yo. ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¿Qué le hiciste a mi hermana? ¿Hermana? ¿Qué le hiciste a mí? Aiden, ¿estás vivo? ¡Corre! ¡Espera! ¡Debo tomar! ¡Qué diablos! ¡Corre! ¡Se está transformando! ¡Corre! ¡Sal de ahí, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Nos mataré, arma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No hay tiempo que perder! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 a encontrarnos. El universo nos juntó por un motivo jodido. ¿Qué? Yo soy la One. Dylan buscaba a Frank. Dijo que el comandante de los pacificadores, Lucas, encontró algo. Algo que Waltz había buscado durante mucho tiempo. Quería huir de la ciudad para que Waltz no lo consiguiera. La llave del S ahí la tengo yo ahora. Probablemente. Lucas murió por culpa de ese chisme. Dylan también. Ten cuidado. O seguirás tú. Es valioso. ¿Para Waltz? Supongo que es invaluable. Es mejor que no lo pierdas. Cuidado. ¿Qué ocurre? Imposible. Waltz debe haber encendido los generadores. ¿Waltz? ¿Pero por qué? No tengo idea. ¿Quién sabe qué piensa ese maniático? Vamos. Deprisa, antes de que se vuelvan a apagar. El tren está demorado. Lamentamos los inconvenientes ocasionados. Cuidado al subir. Y gracias por su atención. De nada basura. Rápido, Aiden. Parece que el camino a la central está libre. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Tenemos que ver esto desde el techo Oye, ¿dónde estás? ¡Suscríbete al canal! Realmente pensé que funcionaría Nos engañaron Bueno... Al menos hay paz Sí, por eso vengo aquí cuando estoy furiosa Y eso es todo el tiempo... Créeme... Créeme... Estoy en un mirador... Estoy en un mirador... Es todo un espectáculo ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El año pasado, loquita... Loquita, ven a la cantina y hablemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tonto... Algo está mal... No, 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 no... ¡Mierda! ¿Qué demonios está pasando? Así que ese es el ojo de pez ¿Cómo llegamos allí? El ojo de pez tendrá que esperar ¿Tendrá que esperar? ¿Por qué? Revisemos las subestaciones Una está allí A la altura de la torre de los pacificadores ¿Pero y el ojo de pez? Escucha, quiero ayudarte y lo haré Te acompañaré en esto Pero tienes que entender Que es la primera... Todo ha sido igual durante más de diez años ¡Diez años de esta maldita oscuridad! Tenemos que ver esto ¿Cómo llegamos a la subestación? Es un viejo parapente Te llevará a lugares que no podrías alcanzar Ahora sígueme ¿Qué? Pero la guan... ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! Ven aquí No está mal para un novato Es más fácil de lo que parece Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo Creo que Walt se encendió la electricidad de alguna manera ¿Pero por qué haría eso? Nunca ayudó a nadie ¿Por qué devolvería la electricidad a la gente? ¿Estás seguro de que fue él? Usó la llave del SAI en la fábrica de autos Fue cuando todo se iluminó Tiene sentido Hace años, los militares tomaron la planta Para asegurar las celdas de energía en las colinas Pero no tenía idea de que aún podían funcionar Y dar electricidad a media ciudad No pierdas de vista esa llave, Aiden ¿Quién sabe qué más se puede hacer con ella? Será mejor que lleguemos cuanto antes a la subestación ¿De qué se puede hacer con ella? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Mucho mejor Aiden! Pero tienes que controlar el viento. Si no, él te controlará a ti. ¡Vamos! Bien, la subestación no está muy lejos de aquí. Ve y activala. ¿Yo solo? Ya estás grandecito, te darás cuenta. Hay otra cerca del metro. Revisaré esa. Si logramos hacer funcionar una o ambas, significa que podremos activarlas todas. ¿Pero cómo la activo? No es ninguna ciencia espacial, Aiden. Son sistemas antiguos. Creo que hay que revisar que los fusibles y cables funcionan. Se puede hacer que vuele más rápido. ¿Puede el parapente? Tal vez. Pero es una pregunta para un maestro artesano. No. 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 Oye, ¿tú viste algún rastro de renegados por aquí? No ¿Lo ves, soldado? Ahora cálmate y deja pensar a Agloth ¿Qué hay que pensar? ¿Por qué no volvemos a la base? ¿Y quién diablos eres tú? Alguien que se ofrece a ayudar Veré qué pasó con la electricidad ¿Saben algo más al respecto? Es información militar ultra secreta Intentamos descubrir cómo subir allí ¡Adelante! ¡Cuéntale todo! ¡Hasta el último detalle! ¿Cuál es el gran secreto? ¿Ah? Pues, ¿qué tenemos que hacer funcionar esta basura? Mi colega está simplificando demasiado las cosas Pero su argumento es correcto Hay signos evidentes de que la electricidad ha vuelto Esto de aquí parece ser una subestación Este tipo de aparatos sirve para conducir electricidad por toda la ciudad Tenemos órdenes de hacer que este edificio vuelva a funcionar Es decir, debemos reactivarlo El problema es que, sin equipo de escalada El acceso a él es sumamente limitado Puedo trepar sin él ¿Estarías dispuesto? ¿Le harías un gran favor a los pacientes? Oigan, tontos uniforme Parece que la electricidad no hace salir a las pulillas para que podamos exterminarlas ¿Qué fue lo que dijo? Creo que algo sobre sillas Y unas guirnaldas Estúpidos pacificadores ¡Nos llevaremos la electricidad! ¡Muchas gracias! ¡Mátenlos! ¡Muchas gracias! ¿Qué hay de ti, amigo? ¿Quién te enseñó a pelear así? Me llamo Aiden Oigan, ¿te sabes este? ¿Qué le dijo la bala al que recibió el disparo? Solo pasaba por aquí ¡Sí! Le cortaste las extremidades con un machete Nitaf Técnicamente hablando, es un arma de combate cuerpo a cuerpo Pero las balas están reservadas para... Yo también me alegro de que estés bien ¿Todavía quieres subir, Aiden? No cambio de nada, claro Recompensamos a los especialistas como corresponde Este es el momento Si necesitas ayuda allá arriba Avísanos por radio Hagloth es bueno con la electrónica Sin embargo Desde aquí no puedo estimar el nivel de daño del aparato Hagloth tiene un don para la electrónica No, 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 no Ya entré ¿Cómo se ve? Quien lo desconectó tenía mucha prisa Presumo que el circuito principal sufrió una interrupción Busca un cable y conecta la fuente de alimentación al transmisor Eso debería restaurar el circuito Busca un cable No, 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 no Hayden, repórtate Sí, estoy sobre la subestación tratando de conectar la energía al transmisor Aquí tampoco fue nada fácil después de todo ¿Seguro que lo vas a lograr? Me encontré con un montón de pacificadores que no podían llegar solos a la subestación Por eso no me has llamado todavía Deberías verlos, no puedo decidir cuál me gusta más ¿Sabes qué te costará, verdad? Los pacificadores están bien, pero no son de los que ayudan solo por bondad No sabría qué hacer si no fuera por ellos Además, ellos están abajo y yo soy quien está aquí arriba Difícil la elección, ¿no? Yo no se las concedería Es decir, que se pudran, tienen a sus propios hombres ¿Y qué hay de la gente libre? Alguien debería estar de su lado ¿Quién más si no es alguien como nosotros? Lo pensaré No te tomes mucho tiempo, lento ¿Qué? Yo ya terminé y tú estás tonteando por ahí Siempre compitiendo No te tomes más, no te tomes mucho ¡Suscríbete! 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 Ya conecté la energía. ¿Y ahora? Activa la unidad de control que está en la sala de controles. Voy para allá. Tu ayuda es una contribución importante para hacer esta ciudad más segura. Solo quería decirlo para que te sintieras valorado y entendieras lo importante que es esto. Bien. Gracias. Supongo. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo lograste, Aiden! ¿Quién lo habría imaginado? ¿Tanto te sorprende? Oye, es una broma. Ven a verme a la cantina. Esto podría ser el comienzo de algo hermoso. ¡Suscríbete! 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 No es fácil. Picadores prometen mucho. Pero no parecen dispuestos a compartir... Soy sinónimo de calidad. Te estaré esperando de vuelta. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No busquen. Es más. Algunas veces me aventuro al nivel de las calles para ver las tiendas y los carteles de antes de la caída. No sé por qué, pero me fascinan. No sé por qué, pero me fascinan. No sé por qué, pero me fascinan. Ya está todo listo. No sé por qué, pero me fascinan. 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 Electricidad para toda la ciudad. Imagínatelo. Tal vez active algunas más. No sé por qué, pero me fascinan. 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 No podemos rendirnos ante los pacificadores sin pelear. Lo que pasó en el bazar nos da el ejemplo a seguir. ¿Lawán? ¿Lawán, estás ahí? ¿Lawán? Creo que iré a ver por ahí. Escucha que hay túneles secretos en el subterráneo. Y de repente el truco de editis y los carteles, las colas se iluminó como un maldito carnaval. Pero el rato se apagó. ¿Cómo te va, compañero? ¿Así que no tienen idea de quién diablos encendió esas luces? Lo estamos investigando, señor. Tenga pasión. Disculpen, ¿han visto a la WAN? ¿No ves que estamos conversando? Solo estoy buscando a una amiga. ¿Lawán? ¿Sabrás qué hacer cuando agarres a esa leona por la cola? Probablemente esté por ahí afuera, pero puedes preguntar en la barra. Sí, pero ¿de dónde salió todo eso? Oye, busco a la WAN. ¿Sabes dónde está? Estaba aquí. Bu, ¿no te rompiste el cuello? ¿Qué bien? ¿Es él? ¿El payo del que hablabas? Ranior, he oído hablar mucho de ti. ¿De verdad? ¿Cosas buenas o malas? Casi demasiado buenas, Payor. Puedo ver que a la WAN le agradas mucho. Si le pones un dedo encima o le haces daño miserable, te encontraré, te meteré una pica por el culo y alimentaré a los virales con tu cadáver. ¡Danior, atrás, imbécil! No confío en él. Es un forastero. Traerá problemas. Cielos, ¿y esos celos, Danior? Nunca estuvimos juntos, ¿entiendes? No me molestes. ¿De qué estás hablando? Los amigos de la WAN son mis amigos. Danior dice que para que vuelva la electricidad, tenemos que reactivar las otras subestaciones. La central está prendida, pero los cables fallaron. Quince años le pesaron. Atrofi muscular en Eistrite. Los músculos no entrenados se atrofian. Vamos, el cuarto de Frank está ahí. Averigüemos que llevó a Wals a encender la energía. Fue bueno hablar, Payor. Cuida tu espalda. Vete, ¿sí? ¡Vamos! ¿Nos vamos? Una cosa sobre Frank. ¿Ves a esta gente? En cualquier otro lugar serían salvajes peleándose entre sí, pero aquí no. Aquí se mantienen calmados, serenos y tranquilos. Por Frank. Lo respetan porque fue un corredor nocturno. Todos aquí le deben algo. Hasta yo. Si no fuera por Frank, no estaría aquí. ¿Y dónde estarías? En una zona oscura mordiendo gente. O en algún antro hasta el tope de drogas. Frank nos ayudará. Puedes confiar en él también. Sé lo que te digo. ¿Listo? Vamos. No me engañas, Ravik. ¿Frank? Nos masacraron. Uno por uno como malditos conejos. Frank. Frank. Soy yo. Despierta. ¿Tú qué carajo haces aquí? Interrumpes mi conversación con... Ravik lleva años muerto, Frank. Contrólate. Tienes una visita. ¿Y quién es? ¿La maldita reina de Inglaterra? Tengo que actuar con delicadeza ahora. Él es Aiden. Y tiene la llave del S ahí. Waltz la usó para activar la electricidad en la ciudad. ¿Una llave del S ahí que funciona? No es cierto. Muéstrasela. ¿De dónde la sacaste? De uno de los hombres de Waltz. ¿Entonces también eres uno de ellos? Tranquilo, Frank. Aiden está de nuestro lado. Creemos que esto contiene datos que prueban lo que nos hicieron en el hospital. Así que aún crees que descubrirás por qué Waltz te jodió la infancia. Bien. Te lo diré, ¿lista? Porque es un maldito psicópata. Está jodido de la cabeza. Ese es tu santo grial y el arca de la alianza, todo en uno, La Wan. ¿Contenta? Aiden, ¿verdad? Tú y La Wan pueden salir de mi vista. Tengo cosas más importantes en mente. Habría funcionado si ese maldito hubiera aparecido en la estación de televisión. Tenías razón, Ravik. Frank, maldito traidor. Sin él éramos como niños con ondas contra tanques de guerra. La Wan, parece que ya terminamos aquí. Vámonos. Waltz activó la energía con esta llave por primera vez en años. Y dudo que lo haya hecho por bondad. Y a ti te importa una mierda. Frank, recapacita. Eras una leyenda. Un maldito comandante de los corredores noctuos. Al menos lo recuerdas. Ese Frank está muerto, La Wan. Murió con los otros en la estación de televisión. ¿Por qué carajo Waltz activaría la energía? No me preguntes a mí, no tengo ni idea. Pero si estás buscando la base de datos del S.A.I., debes encontrar una terminal para acceder a ella. La cosa es que no tengo ni idea de dónde puede haber una. Y los que lo sabían probablemente llevan mucho tiempo muertos. Pero la buena noticia es que probablemente nosotros también muramos pronto. Salud. Ahora, largo de mi cuartel. Maldito borracho. ¿Oyes eso? Mierda, algo está pasando. ¿Quieres ver? Voy detrás de ti. Por Dios, no es posible. ¡No hay que correr! Necesitamos ayuda. ¿Dónde están los pacificadores? A todas las unidades. Renegados en la central. Repito, los renegados están en el centro. Rodearon el ojo de pez. ¿Alguien puede oírme? Cambio. Salgan, ratas. Salgan. O incendiatemos esa maldita choza. Se escapó. ¡Eres un maldito sobreviviente! ¡Cuidado! ¡Es rápido! ¡Todo've! ¡Mierda, cintos superior, junto al escenario! ¡Siguen viniendo! ¡Por favor! ¿Alguien vio eso? Pusieron un cañón en un edificio cercano. ¡Alente! ¡Derríbanos! ¿Alguna broma? Hayden, un golpe más destruirá el lobo de pez. ¡Deprisa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estuvo cerca. Hayden, más renegados en el nivel inferior. ¡Suscríbete! ¡Elimínalo! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Otro cañón al sur! ¡Esos infelices quieren volar el Ojo de Peca! ¡Algo de acción! ¡No! 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 ¡Asegúrense de que no haya más de esos malditos renegados en la zona! ¡Sí, comandante! ¿Estás? ¿Estás bien, muchacho? ¡Llama! Vamos, Frank. ¿Estás bien? Te he visto pelear. ¿Cómo te llamas? Deiden. Si no fuera por ti, muchos más estarían muertos. ¡Vamos, chicos! ¡Registren la zona! Señor, tengo una pregunta. Estamos buscando una base de datos del SAI. La mayoría de los equipos del SAI no funcionan desde hace años. ¿Para qué necesitan esta base de datos? Con su conocimiento de la ciudad. Conoce los sitios del SAI a la perfección. Hayden y yo necesitamos encontrar esta base de datos. Nos ayudan. ¿Lauan? ¿Ese es tu amigo? Hayden. ¿Se podría decir que sí? Nunca he oído hablar de ti, Hayden. ¿De dónde eres? Soy un peregrino. Vengo del exterior de las murallas. Entonces, seguro has visto mucho. Debes haber pasado por la vieja Villedor, ¿no? ¿Qué quieres saber? Han pasado muchas cosas allí últimamente. Perdimos a nuestro comandante y los bazarianos intentaron cortar nuestra fuente de energía. Dicen que entre los infectados y los del bazar, mataron a la mayoría de nuestra gente. También perdí contacto con el nuevo comandante Eitor y su unidad. ¿Sabes algo de ellos? Encontramos a Waltz, pero nos venció y escapó. ¿Qué? ¿Dónde? Por los túneles cerca de la fábrica de autos. Waltz diezmó el escuadrón de Eitor. Apenas logré escapar. No debí dejarlos así. Tenemos que averiguar qué está pasando allí. Y el equipo del SAI por el que preguntas. Puedes hablar con el Teniente Rowe. Si algo está funcionando, él lo sabrá. Últimamente, él y su unidad han estado asegurando las áreas de Colbert Island y New Dawn Park. Pero debido a la incursión del camisero, tuvimos que silenciar la radio. Entonces, tienen que buscarlo ustedes solos. Si lo encuentran, denle esto. ¿Qué son? Órdenes para él y las otras unidades. ¡Muévanse, muchachos! ¡Andando! Vamos afuera. Hablemos. 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 ¿En dónde aprendiste a pelear así? ¿Dónde? En el camino, como buen peregrino. No tuve opción. ¿Con que en el camino? ¿No te preguntas a veces qué nos dieron para hacernos así? ¿Más fuertes? Más bien, con la cabeza jodida. Pero sí, jodidos y más fuertes. Tal vez lo sepa cuando encuentre a Mia. ¿Qué sigue? Ya oíste. Roe podría saber dónde puedes acceder a esa maldita base de datos. Toma. Llévale estas órdenes. No las pierdas o Jack me matará. ¿Y qué hay de ti? Voy contigo. Pero primero tengo que ver a Frank. Ya lo viste. Apenas se mantiene en pie. Bien. Bien. Empieza por Culbert Island. Los pacificadores tienen un puesto allí. Lawan, debes saber que en la vieja Viledore entré en conflicto con Eiror. Volé el molino de viento de los pacificadores y no nos caemos muy bien. ¿Tienes miedo de que descubran lo que hiciste? ¿No oíste lo que dijo Jack? Tómatelo con calma. Aquí nadie tiene contacto con la vieja Viledore. E incluso si hubiera alguien. Para entonces ya habremos encontrado lo que buscamos. Y quédate en la radio todo el tiempo. Claro, camarada. Te necesito aquí. Ahora. 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 Guadal. Ahora. Cuando debemos venir, con usted. a Colbert Island. Genial, lo de Frank está arreglado, así que estoy en camino. Si consigues que Rowe te diga dónde está la terminal, avísame. Tú encontrarás a tu hermana, yo encontraré los nombres de los imbéciles que faltan de mi lista de asesinatos. Todos estarán contentos. Excepto a quienes les dispares. No estarán en condiciones de preocuparse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, supongo que me iré. ¿Qué dices? Enséñame esas órdenes, muchacho. Tenía que dárselas directamente a Rowe. Yo soy Rowe cuando Rowe no está. Se llama cadena de mando. Anda. ¿Qué demonios? ¿El comandante dijo por qué nos regresan al centro? No parecía querer explicarme nada. Yo solo soy el mensajero. Bien, chicos, hora de empacar. El comando nos ordenó retirarnos. Debemos regresar a la base. ¿Qué haremos? ¿Qué? ¿Dejaremos este puesto? No me cuestiones. Aquí no puedes esconderte detrás de la falda de Meyer. ¿Nos están? ¿Nos están abandonando? ¿Qué haremos? Estaremos indefensos. Tú arma a los sobrevivientes. Luego nos vamos. Si fuera tú, les daría muchas armas. Los renegados enviaron un destacamento entero al Ojo de Pez. ¿Alguna otra brillante idea civil? Solo una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Rowe? New Dawn Park, como ya dije. No estoy seguro de que hayan llegado aún. Llévale esto y diles que me estoy ocupando. Mejor tú que yo, amigo. Rowe va a estallar cuando lea esto. Y yo estoy aquí para salvar vidas, no para perder la mía. Sí, gracias por el consejo. Canallas. No lo lograremos. Lo siento mucho, civil, pero tenemos órdenes. No pueden abandonarnos. Si los renegados vienen, estaremos muertos. No te lo pierdan. Tranquilo, civil. Los armaremos. La One, iré a New Dawn Park. Al parecer, Rowe fue allí. Aún no entiendo por qué los renegados atacaron el Ojo de Pez. Tienen sus campamentos, pero el carnicero no ha atacado el Ojo de Pez desde nunca. Incluso respetaba a los corredores nocturnos. Así que ni puta idea de lo que pasa por su cabeza. Ese carnicero. Cuéntame más sobre él. El coronel. Es el líder de los renegados. Él dio la orden de ahogar la ciudad en químicos. Fue cuando murieron mis papás. Lo siento. Yo no. Vi a mi papá una vez en toda mi vida. Y si hay algo que mi mamá sabía hacer, era beber alcohol. Me abandonó. ¿No así es como acabaste en el programa de Waltz? Más o menos. ¿Qué hay de tus papás? ¿Te acuerdas de ellos? No. Solo recuerdo el hospital. El dolor. Y el incendio. Justo antes de que nos separaran a mí y a mía. ¿Por eso la buscas? ¿Es la única familia que te queda? Centrémonos en el trabajo, ¿sí? Bien, tipo duro. El último es un huevo podrido. El último es un huevo. Esos idiotas, todo está perdido. Si no fuera donde siempre, maldito su rengo. Tío, ¿estás maldita, Tarja? ¡Déjenme en paz, por favor! Estoy buscando al Teniente Rowe. ¿Lo has visto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres saberlo? Tengo órdenes del alcalde Matt. El Teniente Grady dijo que estaba aquí. Todo irá bien. ¿Dónde están tu escuadrón y el comandante? Estábamos acampando cuando los renegados nos atacaron. Rowe y los demás pudieron con unos cuantos. Luego fueron por los que intentaron huir. ¿Y qué hay de ti? No pude seguirles el ritmo y perdí contacto con ellos. Entonces otro grupo me atacó. ¿Qué están haciendo aquí? Los renegados no estaban atacando nuestras posiciones en el centro. ¡Oh, mierda! ¡Ey! Quedan unas ratas por aquí. Cuidado. Escóndete. ¡Cúdranse! ¡Claro! ¡Ya nos vamos! ¿No es así, señores? ¡Vamos por él! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Por favor! ¡ Friend! ¡Por favor! ¡Por favor! No, 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 no. Oye, ya es seguro. Puedes salir. Entonces, ¿dónde está Rowe? El campamento debía estar en el tejado del hotel, junto al cruce con New Wall Drive. Hay un cabrestante en la parte trasera del edificio. Puedes subirlo. Si aún no han podido volver, ahí es donde los encontrarás. Gracias. Si puedes volver a la base por tu cuenta, ve. Y no te dejes perseguir hasta una caja de nuevo. ¿La One? Allí a Rowe. Está en un hotel junto al cruce de New Wall Drive y Varyon. Así se hace. Y te diré algo importante antes de ver a Rowe. Es de muy pocas pulgas. Grady ya me advirtió. Mientras tenga información en la base de datos del S.A.I., puede ser todo lo imbécil que quiera. ¡Qué coraje! Hablaremos después de que lo veas. ¡Nos vemos allí! ¿Puedes creerlo? ¡Pinía gritos! ¡Apor mis ojos! ¡Compártame! ¡Rayo! ¡Cometiste tú! ¡Compártame! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Acabemos con esos gusanos! ¡Alto está pasando! ¡Vamos! 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 Estuvo cerca, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Ya encontraste a Rob? Aún no, pero me encontré con algunos renegados. ¡Adiós! ¡Aguanta! Voy en camino. ¡Vamos a patearles el culo a esos renegados! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alto otro! ¡Que me responde! ¡Una reñetana! ¡Adiós! Bien, están acabados Comprueba el estado del escuadrón de abajo Sí, señor, teniente, señor Los renegados de fuera ya no te molestarán ¿Los eliminaste? ¿Quién eres? Aiden, tengo órdenes de Jack Matt Vaya, vaya Veamos lo que nos trajeron los elfos de Santa Claus ¿Retirada? Ahora Esto es una puta broma ¿Sabes cuantos hombres he perdido para asegurar este miserable terreno? No, teniente, pero tengo otros... Cinco Cinco de los mejores Bartés ha matado más virales que toda una unidad Sierra y el pequeño Ron ha luchado a mi lado desde antes de la caída Dieron su vida por ese trozo de ciudad ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo retroceder? Estoy buscando acceso a la base de datos del SAI Oí que sabes dónde puedo obtenerlo Lo sé, pero por qué carajo te lo diría en estas circunstancias Tengo asuntos importantes, aunque idiotas que atender ¡Sal de mi vista! Bien, señores Tomen las placas de los caídos Es una mierda Pero una orden es una orden Ro, espera Loan, también vienes a molestar Ya me conoces, Ro Aiden y yo estamos buscando esa base de datos del SAI Y tú nos lo vas a decir ¿Prefieres alargar esto o ocuparte de ello aquí y ahora? ¡Demonios! ¿Por qué quieren la base de datos? Oí que se almacenaba en servidores del centro de mando del observatorio Pero el edificio fue destruido en los ataques químicos hace años Los bombardeos se sucedían uno tras otro Como si fuéramos el maldito Viet Cong No quedó nada ¿Entienden? ¡Nada! Si quieren, revisen ustedes mismos ¡Señores! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? ¿No escuchaste? Esa base de datos ya es historia hace tiempo. Olvídate de descubrir el misterio de nuestra infancia. Volveré a buscar a las lacras de mi lista de objetivos. Y tú, disfruta de la vida en el centro. Me voy al observatorio. Pues irás solo. ¿Entonces nos separamos? Todo lo bueno llega a su fin. El carnicero y los idiotas de mi lista también se enterarán de eso pronto. Regresaré a buscarlos. Tú tampoco deberías quedarte aquí. Ah, Aiden, siento que no hayas encontrado a tu hermana. Gracias. ¿No te olvides de Walt? Seguramente sabe lo que le pasó. Si lo encuentro, te lo haré saber. Buena suerte, Payo. Cuídate, La One. Adiós. Adiós. Hola, hola. Nos atacan. Regalos. Nos rodearon en la isla. Estamos perdidos. Por favor, ayuda. P cuts a los superiores enviados. Hay disappointed. ¡Ah! 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 ¡Oh, No fue nada, señor. Oí que el lugar que buscas fue destruido. Lo siento. Gracias, pero lo siento no es de gran consuelo. Lo sé, muchacho, pero quizás pueda ayudarte. Me pondré en contacto contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí. Click. ¡¿Qué miras de aquí?! ¡Ahh! Yo no les hice nada. Carry yourselves. I'm gonna end here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma eso! ¡Más vale que no se metan conmigo! ¡Tenemos un invitado! ¡Juguemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Es una broma! ¡Ay, ya lo ex! ¡Nadie te verí! ¡Te toque! ¡Suscríbete! 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 ¡No es nada que tú! ¡Muchos malditos problemas! ¡Vaya! ¡Toma esto! ¡Ahora te vemos! ¡Eres nuevo aquí! Identifícate. Espera. ¡Alto! Biomarcador. Toma. Repórtate con Mayer en el despacho. El comandante está regresando del campo. Gracias. Oye, ¿dónde está el despacho? ¡Allí! Muy bien, señores. Nos encargamos de las lámparas UV y volvemos a la base. Debe ser puntual, rápido y fácil. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya atacaron dos de nuestros campamentos. Haremos todo lo posible para armarlos. Si es necesario, intervendremos. Si pueden intervenir, ¿por qué se irían entonces? Esto es una mierda. ¿No era tu padre un famoso héroe de guerra? Seguro que se revuelca en su tumba. Vigila tu boca, civil. La situación es difícil en todas partes. Lo sabes bien. Devolvernos la electricidad no cambiará todo. Podemos vivir con seguridad en las áreas con energía. Ah, ¿tú? Te recuerdo de la cantina. Sí, eso creo. De la pelea en la cantina, ¿no? Ah, tal vez. No te preocupes. Te defiendes muy bien. Y lo respeto. Aiden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de facción. Missy te da la bienvenida. ¿Dónde está Matt? En el campo. Se encontró con una pista en la vieja Villedor. Tienes que esperar. ¿Ves esa pizarra? Tengo mucho que hacer y pocos hombres. ¿No quieres ayudarnos? Pagamos bien. Médico, rápido. Mierda, es el alcalde Matt. Pasó algo. A un lado. Salta el camino. Se está desangrando. Mierda. Heitor, está muy mal. Sálvalo. Me oyes. Llévalo a la enfermería. Y llama a los médicos. Tenemos que salvarlo. Aguanta, Heitor. No te dejaremos ir. ¿Me oyes? ¡En marcha! Más vale que Heitor sobreviva. Hemos perdido demasiada gente en la vieja Villedor. Jack hará lo posible para descubrir quién hizo esto. Matt jamás le preguntará esto a los venerados. ¿No sabemos? No. ¡No! 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 No, 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 no. ¡No! No, no. ¿No, no? La ley y el orden, nada más puede salvarnos. Espero que Hector sobreviva. Los hombres más dedicados. ¿Sabes qué es esto? Estas nudilleras de latón pertenecieron primero al comandante Lucas. Luego, pasaron a Hector. Lo que ocurrió en la vieja Villedor no puede volver a pasar. Tenemos que salvar la ciudad, Aiden. De la peste, del carnicero y sus hombres. De lo que sea que estén planeando. Bueno, pero por la radio dijo que tiene información para mí. Sí, pero antes de llegar a eso, Dime, Aiden, ¿para qué necesitas esta base de datos? ¿Qué contiene? Estoy buscando a mi hermana. ¿Qué le pasó? Hace mucho tiempo, Wals le hizo daño. Me la arrebató. Y quiero que me diga dónde está. Si sigue viva en algún lugar o... Por eso buscaba el centro de mando del S.A.I. Para acceder a la base de datos de Wals en sus servidores. Parece que tenemos un enemigo en común. ¿A qué se refiere? Wals es la mano derecha del carnicero. Infla a sus hombres con inhibidores. Podemos atraparlos a ambos. Te traje aquí porque sé que unos cuantos científicos del S.A.I. Se esconden en la ciudad. Hallamos el rastro de uno de ellos. Justo antes del ataque de los renegados. Suena prometedor. Cuando encuentre al científico, veremos lo que sabe. Si no nos sirve, buscaremos a otro. Y a otro. Hasta que consigas las respuestas que buscas. Bien. ¿Qué quiere a cambio? ¿Qué crees que quiero? Quizás lo mismo que queremos los dos. La ciudad vuelve a tener electricidad. Los renegados están atacando. Por primera vez desde que acabó la guerra, atacaron nuestros puestos de avanzada en el centro de la ciudad. Pero también se abrieron nuevas posibilidades para nosotros. Gracias a la electricidad, podemos encender la antena más grande del centro, en la aguja de la torre BNC. ¿Quiere derrotar al carnicero con la radio? En cierto modo, la señal me permitirá llegar a un mayor número de personas. Se mejorará la comunicación entre los asentamientos, alistaremos a más reclutas y defenderemos la ciudad. Y así será más fácil hallar a los médicos del SAI sobrevivientes que necesitas. Bien. Bien. Lo haré. Bien. El carnicero atacó por una razón. Quiero asegurarme de que esta ciudad esté a salvo, pase lo que pase. ¿Está bien, señor? Mayer te explicará el plan. Ve a verla en cuanto puedas. Oh, y Aiden, no tienes que llamarme, señor. Para los amigos, soy Jack. Muy bien, Jack. ¿Qué es lo que están haciendo, insuministros? Entregar lámparas. No es tan complicado. Da vergüenza admitirlo. Pero se me cayeron las lagos. Este lugar te conviene más, créeme. Solo es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con las raciones últimamente? ¿Hay un nuevo cocinero o algo así? Tengo lo mejor en el barco. ¿Qué pasa con las raciones últimamente? Te esperamos a bordo cuando gustes. Si te atrapan robando, perderás una mano. No hay orden sin reglas estrictas. Matt me dijo que te viera. Sí, quería que te diera esto. Una pequeña recompensa por ayudar a los pacificadores. Una linterna UV podría ser útil. Gracias. Dijo algo sobre un plan. La Torre BNC. Con las luces encendidas podemos utilizar la antena de TV para anunciar nuestro pedido de movilización. Pero primero tenemos que llegar a la parte superior. Y ese es un largo camino. ¿Qué quieres saber? Cuéntame más sobre la estación de radio de la torre. Es el edificio más alto de Viledor. Supo ser un símbolo de la grandeza de la ciudad. Ahora no es más que un símbolo de su caída. ¿Por qué lo dices? Esa antena podría unir a la ciudad una vez más. Pero adivina qué le ocurre a quien intenta encenderla. Apuesto a que nada bueno. Así es. La esperanza más fuerte de la ciudad es una trampa mortal. Esperamos que esta vez no lo sea. Vamos a iluminarla con lámparas UV. Bien, pongámonos en marcha. ¿Ya están instaladas las luces? Lo estarían si Juan de Suministros hiciera su trabajo de una vez. Y supongo que no lo hizo. Hace días que juega al escondite y llega tarde. ¿Me está sacando de quicio? Primero ve a ver a Juan y averigua en qué anda. Cuando lo encuentres, dale una patada en el culo. Dile que es de mi parte. ¿Quieres algo que decir? Mira. ¡Farán! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! Los malditos renegados... ¡Ahhh! ¡Ay! Tienes que probarlo, Vinny! ¡Es una delicia! ¡Se deshace en la boca! Juan Reiner ¿Te perdiste? No llamamos a un camarero Mayer y del comandante me ordenaron buscarte Me llamo... Sé quién eres, Aiden Después de ese altercado con los renegados La mitad de la cantina quiere ponerle tu nombre a sus retoños Incluido Vinny aquí Pero interrumpiste nuestra comida Expresa tu propósito en una frase Y luego, por favor, hazte a un lado Sabes perfectamente por qué estoy aquí Las lámparas suben Mayer dice que les debes una entrega a los pacificadores ¿Y tú crees que tus ladridos me intimidarán? ¿El soquete supremo de Jack cree que puede enviar a su faldero y hacernos mear de miedo? Pero, ¿qué puedo esperar? ¿No sabe distinguir entre el champán en un cáliz de cristal Y el agua del cuenco de un perro? No tienen ni una pizca de clase ¿No es cierto, Vinny? No lo sé No tengas miedo Jack no hará que te cuelguen Al menos no ahora Ay, Vinny ¿Cuándo te crecerán agallas? ¿Quieres mi atención, Aiden? Muéstrame que la mereces ¿Qué puedes ofrecerme? ¿Qué tal un tribunal militar? Matt te daría el gusto, ¿verdad? ¿Un tribunal militar? No tienes idea de con quién estás hablando, ¿no? ¿Quién negociaría los contratos con los proveedores? ¿Quién alimentaría al ejército le proporcionaría armas y ropa? Una semana sin mí y los pacificadores se quedarían sin nada El suministro lo es todo Vuelve a intentarlo Y esta vez no improvises Mira, podría ayudarte a ti al mismo tiempo que ayudo a Matt No lo dudo No lo dudo Oí que eras un peregrino Pero eres nuevo aquí Que hayas aplastado los cráneos de unos cuantos campesinos No significa que todo el mundo te tenga en un pedestal Tienes que ser más sutil con la gente Cada uno tiene sus propios deseos Su propio precio Aún no me gusta tu tono Inténtalo de nuevo Se te acabó el tiempo No despertaste mi interés ¿Qué quieres, Juan? Como dice el dicho Si tienes que preguntar el precio Es que no puedes pagarlo ¿Volviendo a asuntos más urgentes? ¿Eh? ¿Avanzaste con el pomposo? Nunca había conocido a alguien así Te lo dije Ven a verme a mi casa y hablemos ¿Cómo te va, compañero? Otra vez, Dacapó Seguro puedes memorizar Déjame adivinar ¿Se devoró cinco platos Y tenía a su lado a una mujer joven y atractiva? Era un joven, pero el resto es correcto Es muy particular, sin duda Necesito que vuelva a trabajar Jack necesita lámparas UV Pero Juan está muy rezagado No será nada fácil Juan apenas escucha a Jack Así que a ti te será más complicado Captar su atención Tiene sus propios hombres y cuota de poder Y le encanta restregarle eso a Jack ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo mismo que todos los demás Sobornarlo Le gustan las bellas artes Los artefactos La mierda cara de antes de la caída Cuando ve algo que solía ser valioso No puede aguantarse Pierde el autocontrol Ya veo ¿Dónde puedo encontrar algo así? He oído hablar de un viejo polaco Que vivía en un ático junto a Liberation Passage Dicen que era un coleccionista de arte Podrías ir a su casa Solo se puede llegar allí en parapente Por eso existe la posibilidad de que quede algo Estaré en la radio y te guiaré hasta él ¿Y qué hay de ti? ¿Vas de cacería? No, a una fiesta Es cumpleaños de Danior Pero nunca sabes cuando una lista de invitados Se convierte en una de objetivos ¿Por qué no vienes con nosotros cuando acabes con Juan? Creo que no le agrado a Danior Nadie le agrada Estaremos en contacto Recuerda, usa el parapente No, 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 no Pero nunca, no, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo tengo lo mejor de los pacificadores! ¡Diles a tus amigos que vengan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Irás viento en popa con mis cosas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vas a negar que tengo los mejores productos? ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres comprar? ¡Aquí estoy! ¡Qué bueno que viniste a verme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Le enseñaste quién manda! ¡Eres un maldito superhéroe! Esa bestia nos tenía atrapados aquí. No se iba. Nos atacó justo cuando llegamos. Mark se lastimó gravemente. Apenas pudimos escapar y nos escondimos aquí. Finalmente se hizo un silencio no hace mucho. Pensamos que esa cosa se había ido. Y luego te escuchamos a ti golpeando nuestra barricada y... Todo comenzó otra vez. Estoy buscando a Demulan. ¿Lo han visto? ¡Arriba! Vamos, te llevaré con un doctor. Prepárate. Esto podría doler. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Eres Demulan, cierto? Soy Aiden. No está nada mal. Aiden, encantado de conocerte. Tus habilidades son excepcionales. No pareces ser un pacificador. Entonces, ¿quién eres? Juan me dijo que viniera a preguntarte por las lámparas. Ah, las lámparas. Es fácil, dijo. Pues no lo es. Encontramos algunas, pero no lo que yo llamaría un botín abundante. Y el costo fue muy alto. El cabo que mató a la bestia de afuera tiene un hermano en la unidad. La noticia lo devastará. En este momento está con un escuadrón en el sur, en Loro Erdan Promenal. Aún no se comunicaron. Eso no suena bien. Hay que encontrarlo. La madre del chico perdió a su marido en una zona oscura hace poco. Y ahora un hijo. Si el otro hijo muere, será demasiada carga para una madre. Trataré de encontrarlos. Está bien. El nombre del chico es Sebastián. Las islas son una zona peligrosa. Y peor, desde que los renegados las invadieron. Debes encontrarlos rápido. Debes encontrarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿cómo te va por ahí? Genial, al parecer los de suministro son unos inútiles ¿Qué esperabas? Eran gente ordinaria antes de la caída Artesanos, maestros, jardineros No eran luchadores ¡Gracias! 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 Mierda ¿Qué ocurre? Renegados, hay más ¿Otra vez? Es una locura Debe ser parte de algo que traman el carnicero de Waltz ¿Pero por qué ahora? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué belleza! ¡No te tengo miedo! Los encontré. ¡Muchera! ¡Prepárate para buscar! ¡Qué! ¡Detente! ¡No te muevas! ¿Quién eres? Relájense. The Mulan me envió. ¿Están bien, muchachos? Yo sí. Sebastián no tanto. Seguro estará bien, pero me enviaron aquí por las lámparas. ¿Dónde están? Después de ahuyentar a los renegados, llegamos al edificio. Para entrar, colgamos unas cuerdas desde el techo vecino. Y ahí los renegados volvieron a atacar. ¿Y las lámparas? Siguen en la plataforma del techo. Los militares las ocultaron para que nadie pudiera verlas desde arriba. Seba solo pudo verlas desde el edificio de al lado, con los binoculares. Pero no tuvimos oportunidad de terminar de asegurar las cuerdas. ¿Hay alguna otra manera de llegar allí? Podría ser a través del edificio, pero, como dije, rebosa de mordedores. Te entiendo. Intentaré con la cuerda. Tendrías que ser una araña para trepar por ahí. Y afuera está lleno de renegados. Me gustan los retos. Toma esto. Comunícate con Demulani. Cuéntale lo que pasó aquí. Iré por esas lámparas. ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? ¿En qué pasa? ¿En qué pasa? ¿Le ven el resto del techo. ¿Perita, tips, azúcar, arrependientes que está en la cuerda? ¿Por qué pasa aquí? No hay mucha gente. Gracias. 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 Misión cumplida. Shhh. Aiden, ¿sabes qué es eso? Parece mierda de ratas, perdigones. Cielos, qué triste. Son huevos, Aiden. Pues tienes unas gallinas muy pequeñas. Huevos de pescado, de veluda para ser exactos. Directo desde el mar Caspio, se disuelven en la lengua. El sabor es como una oleada de un mar negro y profundo en una tierra muy lejana. El mundo está lleno de cosas hermosas, sensaciones hermosas, chicos y chicas bonitas, pero los gruñones malhumorados no lo notan. ¿Qué quieres decir? No puedes obsesionarte con maquinaciones políticas y disfrutar de la belleza de la vida al mismo tiempo. ¿A quién te refieres? A los Jack Matts y Aidens del mundo. Es una pena que hayas elegido el equipo equivocado. El único equipo en el que estoy es en el mío. Suena solitario. Y no soy un apasionado por la soledad, ¿sabes? ¿Te dijo Matt lo que hará con esas lámparas en un lugar sin electricidad? ¿Y cómo planea realizar su misión suicida? Lo que pensé. Toma esto y llámalo. Dile que entregaremos las lámparas en la estación de televisión. Matt, ya están listas las lámparas. Ok, Aiden. Buen trabajo. Espero que Juan no te haya dado problemas. ¿Juan? Ladra un poco, pero puedo manejarlo. Excelente. Hay que mantener a raya a los perros rabiosos. Y si intentan morder, hay que deshacerse de ellos. Aiden, es hora de reunirnos y hablar sobre cómo tomar esa maldita antena. Espera mi señal. Entendido. Espero que te guste recibir órdenes, Aiden. Porque a Jack le encanta darlas. Mantén la radio cerca. Pronto te informaremos de la reunión. ¿Podrías encargarte de estos dos? Solo déjame descansar. Algunos pasamos la noche despiertos. Hay, está correcto. No hay... Ya. ¡Tengo lo mejor en el barco! ¡La vega se abrió! Ven. Tengo algo que mostrarte. He oído de ti. Ayudas a las personas. Sí, a veces lo hago. Por supuesto que te pagaré. Puedo hacerlo. Todo esto es mío. Mío y de mi papá. No estoy buscando una falda nueva, pero sí, dime qué necesitas. De acuerdo. Pero esto queda entre tú y yo. Mi papá no puede enterarse. Ah, así que planeas gastar su dinero. No. Estoy tratando de impedir que la novia de mi papá gaste su dinero. Elena. Lo tiene comiendo de la mano. Solo hace un mes que están juntos y ella ya se gastó sus ahorros. Hasta lo hizo hipotecar la tienda. Alguien debe detenerla o nos quedaremos sin nada. Toma esto. Es todo lo que tengo. Si esto sigue así, lo matará. ¿Qué? ¿Lo matará? Como mató a varios supuestos novios anteriores. Todos murieron poco después de involucrarse con ella. ¿Tienes alguna prueba? ¿Qué tal cuatro cadáveres? Todos son exnovios, excepto el último. Se llama Josh. Logró escapar de sus garras con vida. Sé que podrá contarte todo sobre ella. Encuentra a Josh y pregúntale. Puede ser la única manera de salvar a mi padre de su propia estupidez. ¿Dónde puedo encontrar a Josh? Pasa mucho tiempo medio ebrio en el negocio de Frank. Normalmente después del atardecer. Seguro que él puede probar que Elena es una asesina. Escuche que al fin llegaron las lámparas. Así que pueden hacer su trabajo después de todo. ¡Agan! Si estalla una guerra, será la última jornada. Aiden, nos estamos por reunir en la cantina. Acompáñanos. Está bien. Necesito conseguir un arma nueva en la armería. Esta ya es muy vieja. Esta ya es muy vieja. ¿Eres Aiden? Te están esperando. Vamos, es en el salón VIP. Es buen ambiente. Como Navidad en la casa de mi familia. ¿Quién crees que eres, maldito mentiroso? Cálmate, Jack. Antes de que te dé un derrame. ¡Este plan es una mierda! ¡Mejóralo! ¿Qué tal esto? No hacemos nada. Es mucho más simple. Comandante, ¿no es hora de poner a este mierda ante un escuadrón de fusilamiento. Vaya. Los perros están ladrando. Mejor me comporto. Tranquilos, amigos. ¿Me trajeron para planear algo, o no? Aiden, estos son los planos de la Torre BNC. Al reactivar la energía, podremos restablecer la comunicación. La gente de la ciudad conocerá nuestra misión. Podrán unirse y ayudarnos. ¿Entonces planeas transmitir propaganda? Lo que sea para defendernos de los renegados. Cuando el carnicero vea que somos fuertes, se retirará. No habrá guerra. Pero, hay asuntos que tenemos que atender primero. Todo el distrito está alimentado por una subestación eléctrica. Iba a enviar un escuadrón para encenderla, pero oí que ya lo hiciste. Buen trabajo, muchacho. El primer paso es asegurar el perímetro de la estación de televisión. Mis hombres lo harán. Me voy, señor. Desde luego, Rob. Buena suerte. No lo decepcionaremos, señor. Nos esforzaremos, señor. ¿Quién te preguntó a ti, Bixboski? Mueve el tercero. Nos están esperando. La próxima vez que me hagas así frente a mis soldados, ¡sacaré mi cuchillo y te cortaré el pito! Oh, imagina esas amígdalas adoloridas. ¡Cállate! ¿Podemos volver al plan? Gracias. Cuando los cachorros de Jack aseguren la entrada, mis hombres llevarán las lámparas e instalarán un puesto de avanzada. Y luego, si todo sale bien, lo que seguro sucederá, ya que el autor del plan es el mismísimo comandante en jefe. ¡Te lo advierto! Encenderás los ascensores y subirás al techo. Ya en el techo. Ajustarás el transmisor a la antena. ¿Entendido? El edificio está alimentado por la subestación eléctrica. Los hombres de Rowe reforzarán el cerco con lámparas. Lo tengo. ¿Qué es, Juan? ¡Así se siguen las órdenes! O harás que te maten. Pero no es mi cuello el que está en juego. Nos vemos en la estación de televisión. Es el gran día que hemos esperado. Sí, un gran día para morir. Hayden, escuché que Jack y Juan tratan de venderte un montón de mis... Veme afuera de la cantina. Te dije que debíamos probar algo diferente. ¿Te tomaste un descanso de los asesinatos para venir a verme? Solo trato de evitar que te metas en problemas. ¿Qué querían esos belicistas? Me pidieron que escalara al techo de la torre BNC. ¿Qué? ¡Hijos de perra! ¿Sabes qué es ese lugar? Es el edificio más alto de la ciudad, pero puedo hacerlo. Odio a esos cretinos. Rowe y Mayer son confiables, pero Jack y Juan están destinados a apuñalarte en la espalda. Está bien, los pacificadores estarán conmigo. Eso dijo Jack. ¿Y Jack mencionó a las criaturas que viven ahí? Sé que es peligroso la Juan, pero tengo que hacerlo. Escuché que hay cosas ahí, cosas que nadie ha visto. Bueno, que nadie ha visto y vivido para contarlo. Pareces asustada. Claro que estoy asustada, Aiden. Vaya, no sabía que te interesaba. Púdrete. Mira, hace algunos años Frank trató de hacer lo que Jack está planeando y terminó en una tragedia. ¿No me crees? Pregúntaselo. Aiden, la entrada a la estación de televisión está asegurada. Solo estamos esperando que muevas tu lento trasero. Aiden, ¿estás ahí? Habla con Frank, Aiden. Por favor, no lo hagas. Aiden, responde. Lo siento, la Juan, pero Jack conseguirá información sobre los empleados del S.A. y si hago esto por él. Ro, voy para allá. Tú, mi amigo, eres un estúpido suicida. La Juan. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Terminé que tu DC-Vocamulario crecería pasos agigantados de esta manera. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Entendiste? ¡León! ¡Seguimos buscando! ¡Déjalo así! ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡Estamos tratando! ¡León! ¡León! ¡Maldición! Tengo que ir por ellos. Voy contigo. Se dividieron entre los corredores A y B. Yo iré por el A. Tú revisa los estudios de grabación. Ya voy. Bien. Si llegas antes que yo, sácalos antes de que la oscuridad sea total. Y cuídate la espalda. No nos sirves muerto. ¡León! ¡Aguanta! ¡Vamos por ti! Corredor B. Buena suerte. La necesitaré, ¿no? Toma esto. Lo necesitarás más que yo, hermano. ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! 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 Bro, estoy en la rece... Entendido. No me esperes. Los bastardos me cortaron el paso. Hay como 20 de ellos. Necesito regresar al corredor principal. Ábrete camino por la sala de mantenimiento hasta el sótano. La sala de distribución eléctrica está ahí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias, mira! Cruegan, ¡Gracias! Ojo, ojo... Rija, jajajajajajajajajajaُ ¡Esta! ¡Te bringsme que vacbie esta ngaba yate. ¡Suscríbete! ¿Es León? Eso dice mi placa de identificación. ¿Dónde está el resto del escuadrón? Nos atraparon. Malditos coléricos. Aquí es donde termina mi historia, hermano. No digas eso. ¿Hay más sobrevivientes? Vaya que eres optimista. Chris... Logró pasar y se fue por allá. En cuanto al apagón. Creo que él lo provocó. Haz que regrese la electricidad. Es la única manera de que funcionen los ascensores. Las terminales están en el sótano que conecta ambas torres. Por favor, entregan esta carta a mi esposa. Está en la nave. Anda, León. Tú mismo puedes entregársela. Espera. Buscaré a Chris. Ro, ya sé qué pasó con la electricidad. Estoy en eso ahora. Conectaré estas terminales y restauraré la electricidad. ¿Encontraste a alguno de mis muchachos? Solo a León y tal vez a Chris. El resto no lo logró Ro, lo siento. Está bien. Solo ten cuidado, Eden. No podemos perder más hombres. No podemos perder más hombres. No podemos perder más mujeres. ¡Vamos! 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 Creo que ya restablecí la electricidad. Consigue el cable de la sala de distribución de energía y sale ahí. Más vale que funcione. Rowe, León se ha ido. ¡Maldita sea! ¡Vamos! 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 ¡Pu evet! ¡Vamos! ¡Pu no! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Muy bien, los ascensores están funcionando. Bien, lo logré. ¿Alguna vez ganaste una medalla, peregrino? Jamás. Te tallaré una en una pampa. Vamos a establecer un campamento temporal. Nos vemos en el octavo piso. Sí que te gusta estar en las zonas oscuras, ¿verdad, Aiden? ¿Por qué te tardaste tanto? La próxima vez vas tú. Sabía que era una mala idea venir aquí. Tengo algo para ti. Gracias por lo que hiciste por mis muchachos. Sé que en verdad trataste de ayudarlos. ¿Qué es esto? Una herramienta de proximidad. El SAI etiquetó los bienes más importantes con marcadores RF especiales. Esto podría ser útil. Cuando las antenas se activen, úsala para detectar contenedores importantes y otras cosas. Nadie sabe lo que nos espera cuando logremos llegar al techo. Pero no estarás solo. Mis hombres estarán contigo. Y el mismísimo Teniente Rowe. ¿Vas a venir? Ya me harté de dar órdenes desde atrás y escuchar cómo muere mi gente. Entonces vámonos. Estamos esperando a Matt. Va a traer el transmisor y supervisaremos la operación desde aquí. Así que tienes tiempo para una siesta o ir al baño, pero hazlo fuera del campamento, por favor. Oye. ¿Les importa si los acompaño? ¡Adelante! ¿Cómo te sientes con la misión, Aiden? Ya logramos llegar hasta aquí, ¿no? Saldremos de esta. O moriremos intentándolo, ¿cierto? Rowe sí que es un tipo duro. Desde luego que lo es. Conoce su historia, ¿no? Has visto las quemaduras en su cara y cuello. Fue cuando irrumpió en una zona oscura que se incendiaba para sacar a un soldado. Sí, el tipo puede ser rudo, pero no mucha gente se la juega tanto como él lo ha hecho. Muy cierto. Bueno, es hora de dormir un poco. Un momento, caballeros. Un regalo especial para la noche. Vaya. Eres genial, teniente. Esto es por nuestros camaradas caídos. Por los caídos. Y las chicas bonitas. ¿Por qué quieres excluir a tu esposa? ¿Pasando un buen rato, muchachos? Así es, teniente. Hemos pasado cosas peores, ¿cierto? ¿Recuerdan a los coléricos en el viejo puerto? Cielos, eso fue una carnicería. Lo fue y logramos salir. A ver, tendremos otra buena historia que contar a nuestras familias, ¿cierto? Así es, señor. Algo me está preocupando, Aiden. Los renegados. ¿Qué hay con ellos? Están por todos lados. Se esparcen por la ciudad como cucarachas. Pero aquí, en la antena más grande de la ciudad, un lugar estratégico. No hay ninguno de ellos. Bueno, nada de lo que hacen parece tener lógica, ¿no? Buen punto. Primero alguien encendió la electricidad. No tengo idea de por qué. Y después, cuando les pregunté a los oficiales renegados, dijeron algo acerca de las instalaciones del SAI que están tratando de localizar. No me hizo mucho sentido, a decir verdad. X13 o algo así. Pero me preocupa qué estarán planeando. ¿X13? Ya había escuchado de ese lugar. ¿Ah, sí? ¿Qué escuchaste? Sé que Waltz también lo está buscando. ¿Sabes dónde puede estar ese lugar? Bueno, si es real, puede ser un complejo del SAI. Es ultra secreto. Bien escondido. Pero una vez que acabemos con este hijo de puta, tal vez averigüemos qué es y lo encontremos primero. Pero por ahora, a dormir. A los infectados les gustamos más cuando estamos descansados. Tocaste una linda melodía. Escuchemos algo más. Oye, bello durmiente. Hayden. Ya llegó el gran jefe. Vamos. ¿Trajo Matt el transmisor? Está seguro en mi bolsillo, muchacho. Aiden. Hasta ahora lo has hecho muy bien. Eso intentamos, ¿verdad, Rowe? Te tengo buenas noticias. Recibí información sobre cierto médico del SAI. ¿Quién es? ¿Dónde? Necesito tiempo. Primero terminemos nuestra misión. Tú y el escuadrón irán al techo de la torre y montarán el transmisor. Rowe se quedará conmigo abajo. Yo también voy. Rowe, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan. Al diablo con el plan. Voy a ir. No sabemos qué hay allá arriba. Y no voy a enviar mis hombres solos a averiguarlo. ¿Al diablo con el plan? No voy a perder a mi escuadrón otra vez. Sabes que tengo que ir. Dije que regreses. ¿Entendiste? Sí, señor. Si necesitas algo, te comunicas por radio. Estoy bien. A trabajar. Señor, ¿está bien? Vete de una vez. ¿Quieren escuchar un chiste? No, Wiersbowski. Demonios, por favor. Te lo ruego, te doy mi último par de calzones limpios y los libras de otro de tus chistes. Tranquilos, caballeros. Wiersbowski, ¿qué diablos? Perdón, jefe. No hablaré. Estás fuera de tono, imbécil. Va así. Ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-ri-ri-ri. T-ti-ri-ri-ri-rita. T-ti-ri-ri-ri-ri-ti-ri. T-ti-ri-ri-ri. Wow. Comandante. Señor, ¿qué ocurre? El ascensor se detuvo. La electricidad es inestable. Es un edificio enorme. Estamos en ello. Muy bien, chicos Las reparaciones tardarán algo Y no podemos esperar Irán a pies de aquí ¿En qué piso están? Treinta Les faltan otros cincuenta hasta el techo Bueno, chicos Ya escucharon al comandante Abran la puerta y a caminar Wierzbowski, informa Wierzbowski, cuidado Despejado ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Demonios! ¿Qué mierda? Jack Jack, ¿estás ahí? Nos... Atacaron Solo yo lo logré Carajo ¿No erró? No sé No lo veo Aiden Rowe tenía el transmisor Búscalo Es nuestra única oportunidad No hay tiempo para llorar Debes encontrar a Rowe Te enviaremos ayuda En cuanto funcionen los ascensores Haré lo que pueda ¡Los mataré, hijos de puta! ¡Los mataré a todos! ¿Rowe? ¡Los mataré a todos! 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 Ah, así lo haré. ¿Y el transmisor? Matt dijo que tú lo tienes. Lo tengo. No puedes perderlo, Aiden. Por favor. Aiden, no creo que debas esperar esa medalla de papa que te prometí. ¿Qué? ¿Vas a retirar mi condecoración, teniente? Ah, cállate. Solo busca las placas de identificación. Y no dejes que nadie olvide a mis muchachos. Si ves algún hombre caído, toma su placa de identificación. Se lo merecen. Toma el transmisor. ¿La One? La One. Tengo problemas. Todos los pacificadores están muertos. Te lo advertí. Si haces que te maten, te juro que iré allá y encontraré la manera de revivir tu cuerpo. Solo para matarte yo misma. No me des sermones, ¿de acuerdo? Ya bájate de ahí de una vez. No pienso bajar. Necesito llegar más alto. Buscaré la forma de subir. Bueno, te espero. Ay, mierda. Estoy encerrado, La One. ¡Ayuda! Extraeré a Hank. ¡Rápido! 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 ¿La One? ¿La One? ¿Localizaste a Frank? ¡Rápido! 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 ¡Hayden! ¡Hayden! ¡Aquí está Frank! Al menos lo que queda de él. Aiden, ¿dónde estás? En el piso 30. Los infectados explotaron. Mierda, muchacho. Te lo dije. Frank, espera. ¿A dónde vas? Es hombre muerto, Laguan. Lo siento. Aquí es donde perdí a todos mis corredores nocturnos. No voy a pasar por eso otra vez. Todavía no está muerto. Está ahí y te necesita. Un ataúd. Eso es lo que necesita. Frank, maldito alcohólico apestoso. ¿Por qué no te controlas un poco y sirves de algo una vez? Aiden, parte de nuestro equipamiento debe seguir ahí todavía en el hueco del ascensor. Uno o dos pisos arriba de ti. Frank, creo que lo encontré. ¿Para qué sirve? Es un gancho. Un lanzador de cuerda. ¿Un qué? Te ayudará a subir. Apunta algo donde se pueda enganchar y dispara. Trata de usarlo para llegar a la terraza. Avísame cuando lo hayas hecho. Bien. Tienes. ¡Tienes. ¡Gracias! Creo que ya entiendo de qué va. Seguro que sí. Es sencillo, pero puede salvarte el trasero. ¿Ahora a dónde? A donde iba, Zayden. Arriba. Tienes que subir un piso. Desde ahí, debes ir al ala lateral. ¿Al ala lateral? El ala principal está llena de infectados. Ve. Tienes que subir varios pisos. ¡Gracias! 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 Soy yo. No te dejaré solo. Estás hablando con un hombre muerto, Laguan. ¡Voy contigo! ¡Espérame! ¿Vas a dónde? No. De ninguna manera, Laguan. ¿Laguan? ¡Gracias! No. ¡Lo mejor! ¡Zame na! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aiden, a pesar de lo que dijeron los demás, en verdad tenía un buen plan. Un plan perfecto. Realmente podemos activar este transmisor. ¿Sí? ¿Cómo? El ejército tenía el control de esa torre. Tengo aquí un transmisor, que puede bloquear su señal y anular sus transmisiones. Así que todo lo que tenemos que hacer es activar la antena del sector. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 Ya entré No toques nada Solo busca los tenis ¿Qué hay aquí que te tiene tan asustada? ¿Lawon? Hasta te ves Feliz ¿Qué nido más confortable? ¿Por qué lo cambiaste por esa pocilga del ojo de pez? Porque esa pocilga es mi hogar Me llevé todo lo que necesitaba Excepto los tenis ¡Lawon! ¡Lawon! ¿Y la música? Vaya Comienzo a ver una versión totalmente nueva de Lawon ¿Y sabes qué? No culpo a este tipo Quienquiera que sea Porque a ella le gustara ¡Púdrete, Aiden! Oye, yo no quería ¡Lawon, espera! ¿Qué? ¿Hakon? Maldito bastardo El amor no se altera en fugaces horas o semanas Sino que perdura Hasta el fin de todo ¡Cielos, Lawon! Cielos, Lawon ¡Lawon, ¿estás ahí? Vamos No quise herirte Te veo en la azotea Ve y espérame allí Me entregarás los tenis y luego te largas Parece que te irás al lugar a donde vas cuando estás enojada Vaya Vaya ¡Vaya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toma, te traje tus tenis. También deberías tener esto. No sabía que tú y Hakon habían estado juntos. ¿Por qué crees que está tan alto en mi lista? Sí, tiene sentido. Solo porque alguien lea poesía no significa que no merezca morir. ¿Ustedes se separaron porque él abandonó a Frank o él abandonó a Frank porque ustedes se separaron? No tiene sentido analizar eso ahora, Aiden. Lo que haya pasado fue un error, ¿de acuerdo? Nunca debí ser tan ingenua. Por eso no quería que estuvieras fisgoneando por ahí. Carajo, si tan solo hubieras respetado eso. Lo siento. Olvida que fuimos ahí. Déjame sola. ¿Qué ocurre? Te gusta insistir, ¿verdad? Ya deberías saberlo. Y tú deberías saber que odio Yorikar. Decir cómo te sientes no es Yorikar. Bien. Quédate si quieres. Pero no me interrumpas. Estoy ocupada. ¿Emborrachándote? No, estúpido. Estoy viendo las estrellas. Oye, puedo ver la osa mayor. Pero qué inteligente. Solo que esa no es la osa mayor. Oh, ups. Valía la pena intentarlo. ¿Conoces alguna otra constelación? Sí. En las viejas épocas, Frank me enseñó sobre el cielo nocturno. Construíamos el Ojo de Pez y yo tenía que subir por el andamio hasta el techo. Frank subía a decirme que hacía mucho frío, que ya era tarde y cosas así. Pero siempre terminaba contando historias durante horas. Y a mí me gustaba escuchar. Las estrellas se ven muy claras y parecen tan cercanas que podrías tomarlas de los huevos. Así decía Frank. Lindo, ¿no? ¿Y qué hay de ti, Aiden? ¿Qué hay de mí? A los peregrinos se les rompe el corazón. Bueno, yo... Nosotros... Olvídalo. Cielos. ¿Eres tímido? Parece que tu constelación es el... Signos. ¿Sig... ¿Qué? Allá. Mira. El cisne. Cuando miro las estrellas es el primero que encuentro. Estás inventando todo para impresionarme. Tal vez sí. Tal vez no. Estás impresionado. Bastante. Vamos a dormir. Aiden, si veo a Hakon, voy a matarlo. Así de sencillo. No trates de detenerme. Está bien, pero sabes que la venganza no te hace sentir mejor. Esto no es por mí. Es por Frank. Vengaré a todos los que murieron esa noche. Muchas estrellas dejaron de brillar para siempre. Hakon es muy hablador. Pero cuando se trató de actuar, abandonó a sus amigos y los dejó morir. Mostró la hilacha. Maldito cobarde. No puedes volver el tiempo atrás. Cierto. Pero sí puedo hacer que su tiempo termine. Y lo haré. Buenas noches, Aiden. Aiden, Aiden, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿La One? Vaya, me alegro de que estés vivo. Fue toda una incursión en el edificio. Y luego, desapareciste. Tenemos que hablar. Es acerca de la base de datos del SAI que buscas. Finalmente encontré algo concreto. Te espero en la nave. Gracias, Jack. Te veo en tu cuartel tan pronto pueda. ¿La One? ¿La One, estás ahí? La One, vamos, ¿puedes oírme? Solo dime si estás bien. ¡Apírate, te perderás el desayuno! ¡Apírate! 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 ¡Ah! — ¿Apírate! ¡Apírate! ¡Sí réjятся! ¡Ah! ¡Ah!.. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 La seguridad de ustedes, queridos. Te alías con el enemigo, peregrino. ¡Peregrino! ¿Estás al lado de un mañana invierno? Tenemos todo lo que necesitas. Estabilidad. El equipo más novedoso. Tu futuro acelerado. ¿Cómo te va, compañero? Así se habla. Te ves bien. Subiste de peso. ¡Al diablo! La gente siempre se queja. Estamos vivos. Eso es lo que cuenta. ¿Encontraste algo de tu interés en el bazar? ¡Qué bueno verte! Aiden, ya llevas un tiempo aquí. Eres prácticamente uno de nosotros. Ya creo que los corredores nocturnos fueran reales. Son solo un cuento de heredas. Vi un monumento en el cruce de la avenida Hauntfield y la calle Milbo el otro día. Di lo que quieras sobre los pacificadores, pero al menos honrala a sus caídos. ¡Peregrino! ¡Cuánto tiempo! Cuando muera, quiero que me cremen y esparzan las cenizas en esta calle, con el resto de mi familia. Hola, Barney. ¿A qué vienes, amigo? Estoy buscando a la doctora Verónica Ryan. No eres el único colega. ¿A qué te refieres? La doctora está en problemas. Ven, problemas algo extraños. Verás, apareció un grupo de renegados en la vieja Villador. Primero, nos preparamos para otra batalla. Pero no atacaron el bazar. Solo preguntaron por la doctora Ryan. Por supuesto que no les dijimos dónde está. ¿Y dónde está Verónica? Puedes decírmelo a mí, ¿no? En un escondite. Vincenzo y algunos de los nuestros la están protegiendo. Pero mientras menos personas lo sepan, más segura estará ella. ¿Dónde queda, Barney? Si los renegados buscan a Verónica, puede que necesites más gente. ¿Cómo te gusta involucrarte en peleas, eh? El edificio está al norte de Quarry End, en Corteson Road Street. Pero yo no te lo dije. Gracias por el dato. Les daré una mano. Y dicen que yo soy el que siempre busca pelear. En fin, buena suerte, amigo. Hay rumores sobre un jardín del Edén perdido. En algún sitio bajo un techo de vidrio en la calle Old Mount. Cállamente. No. 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 ¡Suscríbete! 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 eliminarlo antes de atacar al coronel. Y hay que hacerlo contrarreloj. ¿Lawán es parte de tu plan para atacar al coronel? Sí. Voy a darle al camisero lo que se merece. Y esta ciudad se merece la paz, Aiden. Seguro que estás de acuerdo. La cuestión es si estarías dispuesto a ayudar a conseguirla. Veré si puedo ayudar, pero ya debo empezar mis asuntos con la doctora Ryan. Entendido. Buena suerte, Aiden. Y ya debo empezar mis asuntos con la doctora Ryan. Y ya debo empezar con la doctora Ryan. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí tenía una solución para eso. Luego de crear el THB GenMod, debían proteger a sus empleados contra la exposición. ¿THB qué? Los químicos desarrollaron bloqueadores, inyecciones que protegían a los trabajadores de los gases durante unos minutos. Por suerte, aún tengo dos dosis. Algo me dijo que un día podrían ser útiles. Ah, imagino que deben valer mucho. Son extremadamente raros. Por ahora, solo necesitaremos uno, para ti. Pues hagámoslo. Cuando llegues, restablece la electricidad primero. Luego podré ir a verte. Extiende el brazo. Recuerda, la inyección te protege de los químicos solo durante tiempo limitado. ¿No puedo colocarme el otro? No, no al mismo tiempo. Esta droga es muy potente. Ve lo más rápido que puedas al domo más pequeño. Desde ahí, ve al más alto. Deberías encontrar una puerta de entrada. Allí estarás a salvo. Después ve al bloque B. Es donde estará el interruptor principal del edificio. Apenas restablezcas la electricidad, la puerta de seguridad se abrirá y podré unirme a ti por medio del túnel que te mostré. Ve, el bloqueador está activo. El bloqueador está activo. ¡No! 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 Aviso. Falla en el circuito principal del bloque B. Protocolo de inocencia anunciada. Verónica, atravesé los químicos y llegué al primer domo. Genial. Ahora ve al segundo. Busca una puerta, una trampilla o algo que te lleve bajo tierra. Verónica, encontré la entrada. Todo bien hasta ahora. Pero, por cierto, ¿por qué conoces tan bien este lugar? Estuve aquí una vez. Hace mucho. Pero tengo buena memoria. Suena útil. Bueno, a veces es una maldición. ¿En serio? Verónica, apareció una horda de infectados. ¡Mierda! Esperaba que ya estuviera vacío. Bueno, no. No sé si podré hacerme camino. Usa la linterna UV de tu cinturón. Debería mantenerlos alejados. Pero no te detengas, Aiden. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Verónica, listo. Restablecí la electricidad. Genial. El túnel de seguridad se abrió. Intentaré bajar en el ascensor a donde está. Este lugar era un nido repleto de infectados. Pero me deshice de ellos. Ellos también fueron personas, Aiden. Merecen respeto. ¿Aiden? ¿Qué? ¿Qué está pasando? El ascensor se detuvo. Creo que se quemó un fusible. Estoy revisando. Haz algo. ¡Rápido! ¡Por favor! Tranquila. Ya lo arreglo. Por favor, no me dejes aquí. No temas. Solo necesito un momento. ¡No me dejes! ¡No me abandones! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Déjame salir! ¡Mierda! Verónica, ya hay energía. ¿Estás bien? Verónica, nos vemos en los ascensores. Verónica, nos vemos en los ascensores. Bien. Entra. ¿Ya tenías claustrofobia? ¿En serio? Durante más de 10 años. ¿Qué pasó entonces? ¡Aiden, cielos! ¿Podemos no hablar de esto ahora? ¿La base de datos dónde está? Dame un momento. Aquí debajo. ¿Más lejos aún? Otros seis pisos más abajo. ¿Parece alta tecnología? Antes del SAI, el ejército administraba este complejo. Lo usaban para monitorear amenazas, ataques de cohetes y cosas así. Por eso es que lo apodaron el observatorio. Luego llegó el virus y ese fue el final. Vaya historia. Bueno, el SAI perdió el control y la situación se fue al diablo. Todo colapsó. Por lo que sé, los científicos primeros se atrincheraron dentro. Pero pronto, la situación aquí empeoró al nivel de la ciudad. Así que algunos huyeron silenciosamente. Y los que se quedaron son los que eliminaste antes. ¿Y qué ocurrió aquí al final? A sitios como estos solían llamarlos testigos de la historia. Genial. Todo oscuro de nuevo. Espera. Ya se me ocurrirá algo. Si hubiera electricidad aquí, podríamos usarla para alimentar todo el piso. Hay que abrir estas puertas de algún modo. Quizás desde el otro lado. 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 Ah, qué apretado. Necesitamos abrir esta puerta. Ahora, ¿sólo conecto este cable? Podría funcionar. Verónica, ¿cómo te estás sintiendo? Solo quiero llegar a esta base de datos y largarme de aquí. Vas muy bien, sigue hablando conmigo. ¿Por qué me ayudas? Es un gran riesgo el que estás tomando. Prometí que te ayudaría, ¿no? De acuerdo, espera un poco más. Llegaré lo más rápido posible. Gracias. Llegaré lo más rápido posible. Llegaré lo más rápido posible. Llegaré lo más rápido posible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Te explicaré todo cuando hayas terminado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que sufrían y no recibieron una cura. ¿Cura? ¡Teníamos cinco malditos años! Los niños pequeños mostraban inmunidad natural al virus. Notamos una correlación entre edad, desarrollo cerebral y gravedad de la infección. Por eso se hicieron experimentos contigo. El SAI, el mundo te necesitaba. Parecía ser la única esperanza. Lo siento. Entonces, ¿participaste en esos experimentos? No. Las pruebas en niños se realizaban en el laboratorio. Aquí recopilábamos datos e información de investigaciones. Yo estaba aquí cuando sucedió. Los miembros del equipo se convirtieron y... pronto todo se descontroló. Uno a uno. Quedamos encerrados dentro. Ocultos. Nos escabullimos por esos pasillos oscuros y los conductos de ventilación. Mi hijo estaba aquí conmigo. Paul. Tenía cinco años también. Vamos. Tenemos cosas que hacer. Sí. Vámonos. Vamos. ¿Entramos? Espero que encuentres lo que buscas. Los datos del SAI están ahí, Aiden. ¿Qué pasa? Ya pasó. No lo sé. Otra vez. Se atascó. Mierda. ¿Y de yo? No, espera. Olvídalo. Es hora de conseguir respuestas. Cielos. Aquí vamos. Verónica, ¿qué sucede? Háblame, Verónica. ¿Estás bien? Creo que activamos una alarma. Proceso de descontaminación. Proceso de descontaminación no suena bien. No lo es. Descontaminación química, mortal. ¿Cómo lo detenemos? No lo sé. ¿Verónica? 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 No puedo detenerlo. ¡Haz algo! Estoy pensando. Piensa más rápido. Bloqueadores. Me queda uno. Debes encontrar otro para ti. ¿Dónde buscarías? La sala de control. Quizás dejaron algunos. ¡Ve! ¡A la sala de control! Proceso de descontaminación. Listo para iniciarse. Busca la forma de subir. La sala de control. ¡Arriba! ¡Rápido! Lo sé, maldita sea. Encontré uno. ¡Eso es! Y ahora la mejor parte. ¡Ellen! ¿Lo lograste? ¡Ellen! ¡Ellen! ¿Ellen? ¡Ellen! ¿Estás bien? Sí. ¡Use el bloqueador! ¡Qué alivio! Creo que estamos a salvo. Me alegro. ¿Estás listo? ¿Es en serio? ¡Hazlo! Cruza los dedos, Aiden. El momento de la verdad. ¡No! ¡Está rota! No, ¿es una broma? Sí, solo es un sistema viejo. Espera. Dame la llave. Autorización otorgada. Hay una lista de pacientes y del personal. ¿A quién quieres ver primero? Busca Mía. ¿Es tu hermana? Sí. Nada. Imposible. Ella estaba ahí. Conmigo. Sigo buscando. Lo siento, Aiden. No hay ninguna mía en el registro. ¡No! Es imposible. Es imposible. Waltz. Veamos. Una entrada. Estudios clínicos. Sustancia 3 de 54. Estudio abandonado. Todos los pacientes dados de alta del centro. Mira todos los nombres. Paciente dado de alta. ¿A todos? Sí. ¡Mierda! ¿No dice nada sobre a dónde fueron? O sobre esa sustancia, 1354 o algo así. Lo siento, Aiden. Busca mi nombre, Aiden. Aiden. Hay una entrada entre los niños más jóvenes. Año 2020. ¿Aiden Caldwell? ¿Ese es tu apellido? Pues, lo es ahora. ¿Qué más dice? Datos reservados. Dice... Aviso. El paciente muestra una tolerancia superior a la sustancia. Mayoría de pruebas con grandes resultados. Aiden, ¿estás bien? Sí, eso creo. ¿Algo más? No. Eso es todo. Hay más. La sustancia también se probó en algunos infectados, en instalaciones del S.A.I. de la ciudad. Sin éxito. El proyecto se ejecutó y supervisó desde X-13. Al final lo interrumpieron. Y X-13 también cerró. ¿Algo más sobre este X-13? ¿Aquí? Lo dudo. Pero me contaron. X-13 era un centro de operaciones del S.A.I. ¿Y la sustancia? ¿Sabes qué es? Hubo tantas pruebas y estudios clínicos, Aiden. Buscaré información en la base de datos. Algo está mal. ¿Qué sucede? Dice que se ha iniciado un proceso. ¿Otro proceso? Estoy viendo... Hay muchos datos. Comenzó y se detuvo... hace 11 años. Se reanudó hace unos días en X-10. También hay un mapa. Tiene varias ubicaciones marcadas, incluido el observatorio. ¿Qué diablos significa esto? No tengo idea, pero... Alerta de intrusos. Alerta de intrusos. ¿Infectados? No deben estar... muy lejos. Ah, remuejados. Deben habernos seguido. No hay tiempo. Rápido, toma la llave. Busca un lugar donde ocultarte y enciérrate. Yo me encargo. Aiden, no sabemos cuántos de ellos hay. No te preocupes. Explosar el minado a lo pronto. El minado a lo pronto. ¡Bate, no siempre! ¡Bate, no siempre! Ah... ¡Gracias! Verónica, ¿estás bien? Sí, pero tengo malas noticias. Las ubicaciones en el sistema del SAI parecen ser objetivos para ataques con misiles. ¿Ataques con misiles? ¿De qué hablas? El protocolo de respaldo. ¡Hay poco tiempo! Mira, están marcados Riverend y Garrison. Quedan en la central donde viven personas. Debes advertirle a Frank. De acuerdo. Lo haré. Frank, Frank, tu vecindario está marcado en un mapa táctico. Avísales a todos que deben evacuarlo. ¿Por qué? No hay tiempo para explicar. Debes sacar a todos de ahí, Frank. ¿Cómo puedo advertirle, Saiden? No tengo modo de enviar un aviso de emergencia. Intentaré llegar a todos los que puedan. ¡Ay, mierda! ¡Abre la puerta ya! Espérame. Intentaré llegar a ellos desde arriba y eliminarlos. Tú estarás a salvo aquí. ¡Abre la puerta ya! ¡Abre la puerta ya! ¡Te haré pedazos! Voy a decorar los muros con tus tripas. Aiden, estoy atrapada. ¡Esto no me gusta nada! ¡Aguanta! ¡Esto, no me gusta nada! ¿Veronica? Creo que no hay peligro, pero debemos irnos. ¿Veronica? ¿Veronica? ¿Estás ahí? ¿Veronica? ¡Háblame! Tuve que salir, Aiden. Lo lamento. Me sentía atrapada y... Bueno, ¿dónde estás? Fui hacia donde están los ascensores. Yo... ¿Veronica? ¿Qué sucede? Hay alguien aquí, Aiden. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Veronica! Estaba aquí. Es su radio. Encuéntrala. ¡Ya escucharon al jefe! ¡En marcha! ¡No lo busquen! Aiden. Aiden. Está aquí. Me encontrarán pronto. Date prisa, Aiden. Por favor. ¡Hay alguien aquí! Verónica... Aguanta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Verónica, responde! Aguanta, Verónica. Ya voy. ¿Dónde están allá? ¿Dónde están allá? ¡A ver! ¡Corre! Verónica, ¡corre afuera! ¡Gracias! 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 ¡Veronica, escapa! ¡Dámela, maldita llave! ¡Dámela! ¡Corre! ¡Yo lo freno! ¿Para qué necesitas la llave, cretino? ¿Qué le hiciste a Mia? ¡Pobre minito! ¡Dámela, maldita llave! ¿Qué has hecho con mi hermana? Tu río hace tiempo. ¡No! ¡Te mataré! ¡JUTIER! ¡ Hillary! ¡Yo te creí, Aiden! ¡Saden! 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 Deberías haber muerto hace años. ¿Hayden? Aguanta. Estarás bien. Un poco más. Hayden. Está bien. Está bien. Está bien. ¡No! 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 ¡Verónica! ¡Santo cielo! ¡No! ¡No! ¡Waltz! ¿Qué me has hecho? ¡No! ¡No! Te mostré, a ver. Es muy tarde. ¡Aden! ¡No! ¡Ah! Aiden, Aiden, ¿dónde estás? Aiden, 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 Oye, aquí hay señal, rápido, bajo los escondros, está aquí, Aiden, quédate conmigo, Wax tomó la llave, la Juan. Mierda, Aiden, como pesas, ya casi llegamos, solo aguanta, un poco. Gracias al cielo, despertaste. En serio deja de hacer eso. Me tenías preocupada y yo no suelo preocuparme. No te me acerques, la Juan. Tranquilo, no esperaba un ramo de rosas. Pero después de sacarte de abajo de los escombros y cargarte hasta aquí, ¿no estaría nada malo un simple gracias? No lo entiendes, la Juan. Yo... ¿Tú qué? Maté a Verónica. ¿Qué? La maté. Y no solo eso, me estoy transformando. Pero si el cuerpo de Verónica parecía haberlo destrozado un colérico. ¿No pudiste? Walsh me dijo que Mia está muerta. Debo marcharme de aquí. Si me quedo, no seré más que una amenaza para todos. ¿Y si te mintió? Y Mia está viva. Y si no fuera así, tú no mataste a Verónica, Aiden. Ese no eras tú. Insisto, ese no eras tú. Si Walsh es el responsable de esta transformación, haremos que lo arregle. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo te ayudaré. ¿Cómo? Walsh creó los inhibidores, así que debes saber cómo contrarrestar sus efectos. ¿Qué fue eso? Vámonos. Quizás es otro edificio que colapsa. ¡Ay, Dios mío! El carnicero. Finalmente terminó lo que empezó hace 11 años. Fue Walsh. Usó la llave y fue allí que todo esto comenzó. ¿De qué estás hablando? Dylan no quería que Walsh obtuviera la llave del S ahí porque la ciudad estaría en peligro. Walsh le quitó la llave a Verónica y escapó. Parece que la necesita para otra cosa. Ahora lo entiendes. Debes detenerlo. Y a Williams también. Cueste lo que cueste. La WAN... No controlo cuándo me transformo. En cualquier momento podría... Cuando sientas que algo está pasando, te acercas a una luz UV. No puedo detenerlo sola, Aiden. Está bien. Lo haremos juntos. Ahora sí eres el Aiden que yo conozco. Jack Matt te está buscando. Al parecer hay una forma de entrar a la fortaleza. Ve a la nave y pide los detalles. Yo... Debo ir al Ojo de Pez a ver cómo están los heridos. Y Frank... Salió a alertar a la gente antes de que impactaran los misiles. Dicen que terminó malherido. Aiden, nadie puede saber lo de Verónica. No lo olvides. Yo sé que no fuiste tú quien lo hizo. Pero a Jack y los pacificadores les importará un carajo. No podrán detenernos. No lo harán. No lo harán. No lo harán. ¡Gracias! ¡Gracias! Un beso, Lleedor. Conspiraste con el carnicero, el responsable de los recientes atentados. ¡Sí, hablé con el coronel! ¡Fue para salvar la ciudad! ¡La persona a quien llaman carnicero es inocente! ¡El verdadero carnicero está aquí mismo, ¡en esta nave! ¡¿De qué está hablando?! ¡Abran los ojos! ¡Mac juega con nuestras vidas como lo hizo hace 11 años! ¡Cuando mató a media ciudad! Por su arrogancia, los militares no pudieron evacuar la ciudad. Afirman servir a la justicia. En ese caso, yo exijo un juicio real. ¿Mato es culpable del ataque con misiles de hace años? Había escuchado rumores, pero... No tiene ningún sentido. Matt quiere atacar el dique. Si lo hace, toda la ciudad se inundará con químicos. ¿Acaso quieren morir? ¿Atacar el dique? Eso es suicidio. Alguien debería investigar eso. El comandante aprobó el juicio que querías. Entonces, revisamos todas las pruebas y, en nombre de la ley, la justicia y el orden, se te condena a muerte por traición. ¡Aiden Williams no debe morir! ¡Él es tu única chance de... ¡Mentiroso! ¿Y si estás diciendo la verdad? ¿Pero qué pasa si vienen más ataques? No es nada más que basura. Renegada. Atacar el dique es una locura. Todo el mundo lo sabe. No vas a marearte con mis precios. 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 En reglas te con col ridiculeba. Gracias. 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 Algo me dice que lo que él tiene que decir lo debería escuchar a alguien más importante que tú. ¿Alguien sabe cómo están los niños de Hector? Chicos fuertes. Si alguien las llamara así a mi viejo, estaría muerto. Nuestro querido Mike, un hombre de familia. ¿Crees que no haría mierda a alguien que se mete con mi familia? Aquí estás. Por un momento temí haberte perdido. ¿Estabas mirando? Sí. He visto suficientes ejecuciones, Aiden. Los condenados dirán cualquier cosa para salvarse. Por eso la tortura ha demostrado ser ineficaz. Lawan me dijo que sabes cómo entrar a la fortaleza. Debo entrar. Como siempre, listo para la acción. Descansa un poco. No te ves bien. ¿Cómo te fue con la doctora del S ahí? ¿Entraste en la base de datos? Sí, pero la información que esperaba encontrar no estaba allí. ¿Estás bien? Maldición. Llamaré a la doctora. No. Espera. ¿Qué te pasa? No es nada. Estoy bien. ¿En serio? Tenemos problemas más graves, Jack. ¿Y si Juan tenía razón? ¿Y si atacar el dique es muy...? Juan era un mentiroso y un traidor. Solo trataba de limpiar sus pecados y los del carnicero. Eso es todo. Williams pagará por el bombardeo de la ciudad. Él sabía lo que iba a pasar. Retiró sus tropas de los lugares bombardeados. Vi a Waltz, activando el procedimiento de bombardeo. Si Waltz hizo algo así, fue bajo órdenes de Williams. Me preguntaste cómo entrar en la fortaleza. Primero, necesito que alguien se cuele y baje los mamparos. Eso disminuirá el nivel del agua y podremos entrar por una esclusa. La fortaleza ha sido impenetrable hasta ahora. ¿Cómo es que este alguien se está colando? El carnicero usó camiones para evacuar a su gente de los campamentos. Uno de sus conductores está en mi... eh... nómina, digamos. ¿Nómina? Es un maldito traidor. Pero lo que importa es que está traicionando a nuestros enemigos. ¡Te meterá! ¿Seguro que podemos confiar en él? Sigue siendo un renegado. Es la forma más segura de entrar en la fortaleza, créeme. Y la más segura para evitar que el carnicero inunde la ciudad. Espera mi señal. Reestableceré el contacto con el conductor. Y te daré aviso. ¿Plawan? Jack tiene un plan para entrar en la fortaleza. Fue una masacre, Aiden. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la cantina. Ven rápido. Tuvimos muchas bajas. Frank está en estado crítico. Bien, voy para allá. Me pregunto si el correo de mi familia habrá llegado al fin. Acércate de una vez. Y lo más importante, la seguridad de tus seres queridos. Ah, me extraño cocinar junto con mi esposa. ¡Todo de los pacificadores! Espero que recomiendes mi tienda. ¡Todo de los pacificadores! ¡Todo de los pacificadores! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Vendas. ¿Alguien tiene vendas? ¿Por qué? Vendas. Tráiganme más vendas. ¿Qué pasa con Frank? Sigue luchando. Pero todo se ha perdido. Medicina, agua. Los mataré. Mataré a Williams y a Walls. ¿Cómo pudieron hacer esto, Aiden? Psicópatas. Luan, no se ve bien. ¡Aiden! Aquí estoy. ¿Estarás bien? Claro, no digas tonterías, Aiden. Prométeme que pase lo que pase. Prométeme que la Juan... Estará a salvo, Frank. Te lo prometo. Frank. 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 ¡Cretino! ¡Lucha! ¡Eres un corredor nocturno! Prometiste que no me dejarías, Frank. No, Wong. No, 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 no. No, no. LAL HUAN, NAVIS. ¿A dónde vas? A mi casa. A prepararme. Voy a matar a Williams y a Waltz. Adiós, Frank. Jack, ¿qué hay del conductor? Necesito tiempo. No tenemos tiempo. Frank está muerto. Y la One irá tras el carnicero por su cuenta. ¿Qué? ¿Ya qué? ¡No! No puedes dejar que lo haga, Aiden. Si va allí ahora en ese estado, arruinará mi plan. Solo necesito más tiempo. Deténla y espera mi señal. Debes darte prisa. ¿La One? La One, ¿estás ahí? Aquí estoy. No puedes ir a la fortaleza, La One. ¿Un trago? Solo vine a rogarte que te quedes, nada más. ¿Eso es todo? Solo sé buen amigo, Aiden. ¿Puedes sentarte aquí conmigo y ya? Frank, donde quiera que estés. A tu salud. No veo mejor manera de recordarlo. Cuando lo dices así, suena realmente triste. Ahora bebe. La One, no es seguro que estés cerca de mí. Sabes que no puedo controlarlo. Cuando estaba con Jack, casi me convierto. Yo mismo me encargaré de Waltz. Sabes que esto es entre él y yo. Él me dirá qué pasó con Mia, cómo detener mi transformación. Y luego me iré. ¿Esto es una despedida? Algo así. Tal vez no. Deja de decir tonterías. Ay, lámpara sube aquí. Estoy a salvo y... Quisiera aclarar una cosa, Aiden. Solo una. Voy a ir contigo. Los mataremos juntos. Tendrás tu venganza. No me quites la mía. La One, tienes que mantenerte alejada de la fortaleza. ¿Por qué? ¿El maldito Jack lo dice? Los atraparemos, pero hoy no. No así. Es demasiado arriesgado. Morirás ahí dentro. ¿Y a ti qué te importa? Ahórrame tú. Lo que sea que vaya a ser. Está bien enojarse. ¿Y tú quién mierda eres? Hola, soy el señor Buda, capitán de la maldita iluminación del yoga. Un gusto. Ahora cierra la boca y devuélveme a mi amigo. ¿Hablas de mí o del alcohol? No quiero que te maten. Eso es todo. Deja de fingir que eres mi padre, Aiden. Ese era el papel de Frank. Extrañaré eso. Lo extraño. Ah, lo sé. ¿Alguna vez sientes miedo? Miedo de verdad. ¿De qué hablas? ¿Alguna vez tienes miedo de que esto sea inútil? Que después de todo este esfuerzo, no encuentres a tu hermana nunca. Le temo más a convertirme, a transformarme en un monstruo como los que estamos combatiendo. No serás un monstruo. Jamás. Dame la mano. No muerdo. Bueno, no con fuerza. ¿Recuerdas? ¿Lo ves? Eres como mi hermano. Nunca me harías daño. Nunca serás un monstruo para mis ojos. En fin, no te preocupes. No iré a la fortaleza. Puedes relajarte. ¿Estás segura? Sí. Estoy loca, pero no tanto. Esperaré. Ese viejo gruñón no paraba de decir que soy el futuro de los corredores nocturnos. Volvería de entre los muertos y me mataría si hiciera algo tan estúpido. A tu salud, Frank. A tu salud, Frank. Aidan. ¿Sí? Estoy ebria. No me digas. Y triste. Vamos a acostarte. Bien. No me dejes sola esta noche, ¿sí? Solo... Solo quédate. Claro. Claro. No te vayas. No me digas. A ver. No me digas. No no. No te digas. No te digas. No te digas. ¡No te digas! Déjame en paz. ¿Lawán? ¿Lawán? Ay, qué de... No pude quedarme. Lo siento. ¿Fuiste igual? Ay, Lawán. ¡Lawán! Todo está listo. El conductor se está esperando. Estacionó su camión por el viejo centro comercial, en Garrison y Riverdale. Lawán fue tras el carnicero. ¿Qué? Se suponía que la detendrías. Eso no es bueno. Si la atrapan, el plan se arruinará. La matarán. Bien, escucha. Entrar ahí es extremadamente difícil. Incluso si pudiera, le llevaría algún tiempo. Mueve el culo y ve con el conductor. Ya voy. ¿Lawán? No hay mierda. ¡Ay, mierda! ¿Me oyes? Voy camino a la fortaleza del coronel. Espérame allí. Retrocede y no vayas tras el carnicero hasta que yo llegue. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Todavía no. Espera. Hasta hoy pensaba que teníamos buenas chances contra los renegados. ¿De algún modo debo llegar allí? ¡Ahí! ¡Un trozo! ¡Maldición! Tengo que salir de aquí. ¡Maldición! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El peregrino está acabando. ¡Mierda, no! El peregrino está acabando. ¡Agárate! ¡Agárate! ¡Distruco! ¡Atención! ¡Unidades! ¡Marte! ¡Puedes escucharme! ¡No escapar! ¡No! ¡Matada! ¡Esto debería ser divertido! ¡No es un buen lugar! ¿Qué te parece eso? ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Él lo sabe! ¡Sabe que vas a venir! Bien. ¡Entonces que se preparé! ¡Lawain! Intentaba localizarte. ¿Ah? ¿Sí? ¡Lo prometiste! ¡Prometiste que no te arriesgarías! Bueno, la gente cambia de opinión, Aiden. Acostúmbrate. Esos idiotas están en mi lista. Al primero le cabe un tiro de ballesta. Así que ahora iré tras ellos. ¿Vienes o no? Atrapémoslos juntos. Aún debemos meter al agente de Yaga. ¿Y los manparos? Los controles están en esa sala. Ve tú primero. ¿No deberíamos buscar al coronel antes de bajar los manparos? ¿Lawán? ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Lawán! Lo siento. No quiero perder más amigos. Esto es entre ellos y yo ahora, Aiden. ¡Lawán! ¡Lawán! ¡Estás cometiendo un gran error! ¡Respóndeme! Por favor, Lawán. Esto es un suicidio, Lawán. Déjame ayudarte. Atrás. o los mataré a los dos. Te lo juro. No le hagas daño. No. ¡Lawán! ¡Lawán, espera! Y tú eres Aiden, supongo. Encantado de conocerte al fin. No te metas en esto, Aiden. Como verás, esto es una especie de toma de rehenes. Retira a tus hombres, Williams. ¿Por qué? ¿Así puedes asesinarme? Créeme, no querrás matarme. Si lo haces, nunca detendrás el próximo ataque de misiles. ¡Cállate, imbécil! ¿De qué estás hablando? Deja ir a mi mujer y te lo explicaré todo. ¡No te dejaré aquí! ¡Lawán! ¿Cuál es el próximo ataque de misiles del que hablas? El protocolo de respaldo que detuve hace años se ha reactivado. ¿Y qué significa eso? Significa que lloverán bombas para destruir la zona de contaminación, como en otras ciudades. Esto no ha terminado. ¡Es mentira! Baja los mamparos y deja entrar a Jack. ¿Crees que Villedor sobrevivió por accidente? Mátame y nunca detendrás el ataque, Aiden. Si ella baja el arma, ¿dejarás que se vaya? ¿Qué? Aiden, no. No te matarán, te lo prometo. No quiero una matanza aquí. No te creo. No le creo nada, Aiden. Va a matarnos a los dos. Baja los mamparos. Es mucho riesgo, Lawán. ¡Tonterías! Si tienes razón, no seríamos solo nosotros. Podría morir más gente. Todos morirán. Frank concordaría conmigo. Frank está muerto por su culpa. Toda esa gente fue orden suya. Él pudo detenerlo. No, tenemos que detener a Waltz, no a Williams. No puedo hacer esto sin ti. Espero que tengas razón. ¡Oye, oye! No le harán daño. Tienes mi palabra. Llévenla a la enfermería. Si le tocan un solo pelo, me encargaré de matarlos a todos. ¿Entendido? Ella estará bien. Ahora dime dónde está Waltz. Sé muy poco, excepto que estaba buscando un lugar llamado X-13. Habló de él como si fuera su último recurso. ¿Último recurso para qué? No lo sé, pero fue por eso que encendió la energía y en el medio activó el protocolo de respaldo. ¿Y los ataques de misiles? Sí, traté de detenerlo, pero no escuchó y se llevó a casi todos mis hombres. ¿Cómo puedo llegar a X-13? Es el principal complejo del SAI que armaron cuando aislaron la ciudad. Allí se ejecutaban las operaciones más confidenciales. Puedes llegar a través del túnel del SAI en la central. ¿Y Waltz va para allá? Por eso envió tropas de renegados al centro. Al menos eso parece, según las notas que dejó en sus cuarteles. Míralas tú mismo, en el ala oeste, mientras yo organizaré el transporte a X-13. Debes darte prisa. Aiden, una cosa más. Conozco esa mirada, hijo. Fuiste un sujeto de prueba suyo, ¿no? Te conviertes. Por eso tengo que encontrarlo. La cámara de Waltz está en el ala oeste. Es hora de detener a Waltz. Tengo un sujeto de prueba suyo. ¡Tengo un asesor. ¡Felicita! ¡Felicita! ¡Gracias! 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 Este maldito tramaba algo aquí ¿Qué nos estabas haciendo, desquiciado? Aiden, ya tengo un transporte para ti Sal ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Soy Kylian! ¿Kylian? Supe que estás buscando a Waltz Así es, va a los túneles cerca de la calle Tower Plaza Drive Debo detenerlo antes de que llegue a X-13 Vamos hacia allí No somos muchos, pero Puedes contar con los corredores nocturnos Tengo eso que quieres Aiden, el conductor te llevará hasta la entrada del túnel Desde allí deberías llegar a X-13 Por cierto, con respecto a tu amiga ¿Qué hay de ella? Escapó Mató a tres de mis mejores hombres Y no tengo idea de dónde puede estar Williams, si la lastimaste... No lo hice No lo hice Te doy mi palabra Anda, vamos No queda más tiempo Pronto los misiles caerán en la ciudad No queda más tiempo No queda más tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito conseguir un arma nueva en la armería. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hakon! ¿Estás ahí? Ya voy. Aquí está. Wools? Wools del Geschichte. Te encontraré, bastardo. ¡Ahí estás! Te atraparé. Todo estará bien. ¿Podrás curarla? Hago todo lo que puedo, pero ella es débil, mucho más que el resto de los niños. Pero tú puedes salvarla, Aiden. Tú puedes salvarla. ¿Qué fue eso? Parece que se fueron por aquí. Así que ahí es a donde vas. Te encontraré. Y después te mataré. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te mataré! ¡Suscríbete! 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 en eso. Mírame, Lawan. Mírame a los ojos. Mírame, Lawan. Voy a regresar. Lo harás, porque te acompañaré. Lawan. Frank decía que podrías ser corredora nocturna. Veamos si tenía razón. Las damas, primero. Está empeorando, ¿no? Estás pálido. Estaré bien. Lo encontraremos antes de que eso avance. Lo lograremos. ¿Entendido? Sí, seguro lo encontraremos. Terminemos con esto. ¡Ay, no! ¡Mierda! Lawan, ¿estás ahí? ¡Lawan! ¡Lawan! Realmente no sé cómo abrirlas. ¡Busca otra forma de entrar! ¡Lawan! 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 ¿Estás bien? Sí. ¿Pero ellos? No tanto. Muéstrame. Olvídalo. Tenemos problemas más graves. Mira. Santo cielo. ¿Qué es esto? Recolectaban comida aquí. Combustible, agua. Diablos, mira esto. Acumulaban provisiones aquí. Vaya. Dios mío. El SAI fue construido para que algunos sobrevivieran a la plaga. Como el arca. ¿Arca? El arca de Noé. De la Biblia. Solo que allí el objetivo era salvar parejas de animales. Y aquí, tal vez a unos salvajes del SAI. No parece ser para personas comunes. No, cretinos egoístas. Y parece que nadie sobrevivió. El virus se propagó más rápido que ellos. Se hizo justicia. Wulps venía aquí seguramente. Sabía que tendría todo lo necesario para sobrevivir. Debemos encontrarlo. ¿Lo ves? Espera. Yo iré primero. Lo siento, muchacho. Debiste matarme cuando pudiste. ¿Y qué tal ahora? Es contraproducente desperdiciar oportunidades. Ya me llegó. ¡Lawán! No interfiera. Tus súbditos te obedecen. Yo no. ¿Hakon? Nece como siempre. Y tú siempre fuiste un cretino egocéntrico. ¿Crees que eso hiere mis sentimientos? Objetivo en la vida. Espera. Pero tenemos que matar. Te dije que esperara. Podrían servir de bombas. ¿Qué mierda dices? Tres mil dos minutos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Gracias! ¿Hakon? Lawan, ¿cómo está tu herida, pajarito? No es nada. La resaca después de beber el vodka de Frank es mucho peor. Hasta hoy pienso que no me ocultaba la botella para enseñarme una lección. Lo recuerdo. Recuerdo la primera vez que me contaste sobre eso. Tienes suerte, muchacho, de que ella te acompañara. De lo contrario, te habría matado. Vi los planos, Aiden. Y la sala de controles en esa dirección. Wurks debe estar buscando algo allí. Iré a buscarlo. No, llévate a Hakon de aquí. Recupere esa maldita llave, Aiden, o todos moriremos. Iclusa la savoir... No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Basta de jugar al gato y al ratón, Aiden! ¡Lárgate! ¡No quiero matarte! ¡Ella era mía! ¿Tú la trajiste aquí? ¡Sí! ¡Ahora vete mientras puedas! ¡Es mi hu... Dame la llave y cancela los ataques de misiles. ¡Ya es demasiado tarde! ¿Tarde? La ciudad tuvo su oportunidad, hace años, antes de que destruyeran. Muchos murieron, pero más se salvarán. ¿De qué? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Por qué me perci... ¿Qué quiere? Le prometí a Mia. ¿Qué pro... ¿Por qué sigues fingiendo que no sabe? ¡Concéntrate, Aiden! ¡Intenta! ¡Adi! ¡Aiden! ¡Vamos! ¿Podrás curarla? ¿Podrás curarla? Aiden, a menos que, verás, quieren detener mi investigación. No ven lo cerca que estamos de encontrar una cura, pase lo que pase, debemos seguir juntos. ¡Debemos seguir juntos! Te quedarás. No fue a ella. Me lo prometiste a mi... No, 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 no. ¡Nos torturaste! ¡Me estabas lastimando! ¡Mía, Mia! No, Aiden, jamás lastimaría a mi propi... ¡Mía es mi hija, y tú lo sabes bien! ¡Mía, Mia! ¡Detengo! ¡Papi! ¡No te escondas! Estaba buscando una Para ella, para todos Con tu ayuda Y la encontraré Cueste Por eso necen Waltz Waltz, basta Lanzamiento inminente Proceder al tráfego más cercano Waltz Hay que detenerlo Si das un paso más Dame la llave No puedo, Mia la necesita, Aiden Si te la doy, ella Los misiles destruirán la ciudad No hay El proceso debe seguir hasta el fin No puedo permitirlo Entonces vas a morir No 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 Después de todo Eres humano Aiden Acá No 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 ¡Gracias! 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 ¿Ves lo que está pasando? ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Gracias! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Gracias! 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 ¡ rzeczy gore! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ras 세상! Walsh, es la última oportunidad Siempre has sido así, Aiden Honesto, no Por eso ella te quería tan Fueron los políticos Los cobardes del SAI Y los nobles ciudadanos Los que nos quitaron todo Detuvieron mi investigación Por su culpa tú y todos los otros niños Quedaron en... Sabían que estas pruebas eran la única forma De encontrar la cura para mi hija Y para... ¿Sabes qué? Quiero salvar a Mía Igual que tú Pero tiene que haber otra manera La hay Atrás, Aiden El X-13 es su última opor... ¿Por qué intentas salvar a una ciudad Que no te causó más que dolor? ¿Por qué eso no es verdad? Conocí a gente buena aquí Hombres, mujeres, niños Todos luchando por seguir vivos Y humanos Si realmente estuvieras buscando una cura ¿Lo sentenciarías a todos a muerte? ¿Querría eso, Mía? ¿Qué diría si se enterara? De que todos murieron por ella Tienes razón, Aiden Tienes razón Ella no querría Por eso no puede enterarse Jamás Seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aiden? ¿Aiden? Walt, ¿dónde está la llave? ¡Ah! Siempre has sido especial, hijo. Más fuerte, pero elegiste. Walt, dame la llave. No quiero matarte. Miras a los infectados como si fueran enfermedad. Los enfrentas por el último rayo de luz moribund. Y sin embargo, ¿no ves que solo unos minutos de oscuridad nos separan de ellos? La llave está con Mia en la máquina que por fin la curará, Aiden. ¡Pero no te acercarás a ella! No, 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 Walt. ¡Mierda! 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 ¡Basta, Waltz! ¡Hay que parar esto! ¡Dame la llave o matarás a todos! ¿Entiendes eso? ¡Detente! ¡Aiden! ¡No! ¡Mía! ¡Regresa! ¡Mía! ¿Eres tú? Aiden, ¿qué te ha pasado? ¡Mía! ¡La llave! ¡Sin ella la ciudad será destruida! ¡El respirado del oro! ¡Fue demasiado lejos! ¡Mía, rápido! ¡Necesitas oxígeno ya! ¡Entiendes! ¡Sin eso no puedo curar! Estuviste intentando curarme durante años. Ya no salva a esa gente, Aiden. ¡No! 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 ¡Cielos! ¡No! ¡Mía, por favor! ¡Respira! Cariño, respira. ¡Ayúdame! ¡Rápido, el género! ¡Te lo ruego, mía! ¡No me dejes, por favor! Sí, fue. ¡Mía, pelea! ¡Eso, tú puedes! ¡Pelea! ¿Aiden? Los misiles se lanzarán pronto. Tú tenías que abandonar este lugar, Lawan. Mal momento para hacerte el sobreprotector, Aiden. ¿Ubicaste a Wong? Sí, Lawan, encontré a mía. ¿Y la llave? Se perdió. ¿Qué? La llave fue destruida, Lawan. Pues reviértelo, Aiden, joder. Esos misiles van a arrasar con la ciudad. Estoy en la sala de control. Intentaré cancelar el lanzamiento. Hazlo, rápido. Única esperanza. No está pasando nada. ¡Mierda! ¡Aiden! No puedo detenerlo, Lawan. ¿Y la energía? ¿Y si cortamos la energía en la ciudad? Habría que ir a la planta de energía solar y es muy lejos. ¡Aiden, no! Ah, no, 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 no. Pero algo podremos hacer. Cuenta agresiva de lanzamiento. Los misiles. Podemos detonarlos antes del lanzamiento, con los explosivos de ese depósito. De acuerdo. Bien, eso podría funcionar. Iré a buscarlo. Espera, Lawan. ¡Oye! ¡Detréla! ¡Va a destruirlo! Aiden, tengo los explosivos. Hay que detonarlos manualmente. Yo puedo hacerlo. Tú sácanos de aquí. Si ella destruye X-13, tú perderás a todos los que amas. Lista para la detonación. ¡Corre! Realmente vale la pena perder todo por... Lauan, eres la persona más fuerte que he conocido. Lo sé, lo sé. Busca a Mia y huya. Sé que la salvarás, Aiden, como sea. Lo lograrás. El lanzamiento. Los... Te fallé. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento tan... Sigue la ruta de evacuación a la salida más cercana. Te tengo. Estás a salvo. ¡Aiden! ¡Larguémonos de aquí, Lawan! ¿Te preguntaste qué se siente ser un tubo de pirotecnia? Siempre me gustaron los rojos. ¿Crees que explotaré como fuegos artificiales rojos? Quiero irme con estilo. Lawan Hakon está contigo. Él te ayudará a escapar de ahí. Lawan, no! Suhe de la defensa. ¡Gah! 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 Presten atención y den fe! Estas son las noticias de la última ciudad en pie. Anoche murieron seis personas. Dados los crecientes problemas con el suministro de agua, el comercio ilegal, la especulación o el robo de agua potable, se penarán con la muerte del sospechoso y su familia. ¡Gah! Y así se sentó cuando nosotras se desplaza. ¡Gah! Los crecientes problemas con el suministro de agua, el almuerzo, el almuerzo y el almuerzo, ¡Gah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué bebes? Cerveza, pero solo si tiene gas. Gracias por ver el video. Al menos hasta que alguien la traicione. ¿Ha venido alguien de los míos recientemente? ¿Te refieres a un peregrino? ¿Por qué? Estoy buscando a un amigo. Creí que vendría aquí. Vino un peregrino, pero ya se fue. ¿A dónde fue? ¿A dónde lo llevara el camino? Igual que a ustedes. Encontró lo que estaba buscando aquí. Por lo que escuché, sí. Su hermana. Pero dijeron que estaba tan débil que solo vivió durante unas horas más. Él se quedó con ella y la enterró bajo un roble antiguo. Después se dirigió al horizonte y siguió caminando. Pobre tipo. De no haber sido por él, no quedaría ni un ladrillo en pie en esta ciudad. ¿Y por qué no se quedó? Dijeron que empezó a convertirse. Y tomaba una droga que lo estaba destruyendo. A la gente como él, le va mejor en el camino. Dijeron que empezó a convertirse.